La primera, la más aburrida es la teoría y la segunda lo que más les gusta, la práctica. Así que hoy nos vamos a enfocar en lo que más necesita un profesional para tener las tres cosas que su negocio debería tener para que sea un negocio. Se les voy a dar un par de conceptos que siento que deberían tomar en cuenta de manera muy consciente y luego vamos a ver cómo se hacen en nivel teórico y luego yo lo voy a hacer con ustedes. Bien, número uno, hay una diferencia fundamental entre un negocio y un autoempleaje. Lo que ustedes tienen es un negocio o debería aspirar a hacerlo, no es un autoempleaje. ¿Qué necesita tener un negocio para hacer un negocio? Tres cosas, sostenibilidad, predictibilidad y escalabilidad. ¿Qué significan estos términos? Sostenibilidad significa que ustedes deberían ser capaces de generar ingresos sostenibles mes a mes. Bien, no podemos pretender llevar a un negocio si un mes facturo, un mes no facturo o un mes mis ingresos son un par de cientos de dólares, el otro es un pico de miles y luego vuelve a cero. Eso no puede pasar. Bien, si no saben cómo hacer eso, si están en esa situación y quieren salir de ahí, yo les voy a enseñar cómo. Pero no pueden no tener sostenibilidad. ¿Ok? Número dos, la sostenibilidad tiene que ser predecible. El tercer punto que ustedes quieren en su negocio es predictibilidad. ¿Qué significa predictibilidad? Que yo necesito saber qué exactamente es lo que estoy haciendo para producir el dinero que estoy produciendo. Si yo no sé, estoy jugando a la suerte. ¿Bien? Un negocio donde el individuo o los miembros del negocio no saben cómo se produce el dinero, no es un negocio. Es suerte. ¿Bien? Porque un negocio es un sistema de generación de valor. Sistema, por definición, es predecible. Si yo no tengo predictibilidad, no tengo negocio. ¿Qué significa predictibilidad? Yo debería saber inversión, cantidad de contactos generados, cantidad de contactos hechos hacia esos prospectos, cantidad de conversaciones generadas, cantidad de propuestas durante las conversaciones, cantidad de citas o visitas con mi cliente durante las conversaciones, cantidad de ofertas generadas, cierre promedio en relación a la cantidad de ofertas, valor promedio del cierre, comisión generada promedio. Todo eso debería saberlo yo. Si yo no lo sé, estoy jugando a la suerte. ¿Bien? Porque no veo. El ejemplo que le doy a todos mis clientes es A, tenés un equipo profesional de fútbol, el que ustedes quieran, y B, tenés un equipo de barrio. Pero al ponerlos en la misma cancha, agarrás al equipo profesional y le vendás los ojos. Y ellos no pueden ver nada. ¿Quién gana? El equipo de barrio. ¿Por qué? Porque puede ver. ¿Ok? Entonces, en la industria nuestra, en real estate y en todas las industrias, hay mucha gente que gana mucho dinero y no sabe cómo. Y depender de la suerte, de tu nombre, de los contactos, de tu reputación, es jugar con fuego. ¿Ok? Ustedes van a conocer mucha gente en esta y todas, en muchas industrias que juegan con fuego. Que tienen trayectoria, reconocimiento e ingresos, pero no saben cómo. Y yo no soy amigo de eso. ¿Bien? Entonces, no significa que no sean a su favor. Todos los elementos se usan a su favor cuando uno quiere ganar en los negocios. Uno gana con todo. Pero no puede depender solo de un factor si uno quiere seguir ganando. ¿Ok? Y lo que el tercero que tienes que tener es escalabilidad. Escalabilidad. ¿Qué significa? Que si tuviste un año de 5, 7, 10 mil dólares de comisiones al mes, tenés que saber cómo llevarlos a 20. ¿Bien? No puede haber escalabilidad si no hay sostenibilidad y predictibilidad. No puede, por definición. Porque yo no puedo hacer crecer algo que primero no tengo medido. Y número dos, no sé por qué él tiene el tamaño que tiene. Y número tres, no sé cómo producir crecimiento. No puedo hacer eso. ¿Bien? Entonces, para que haya escalabilidad, para que ustedes ganen más dinero, antes de pensar en ganar más dinero, tienen que tener sostenibilidad y predictibilidad. Que significa que tienen que poder ganar dinero de forma regular y predecible. ¿Sí? Bien. Entonces, momento de introspección. Pregúntense, si yo no estoy pudiendo ganar un volumen sostenido de comisiones a través del año, y cuando las comisiones aparecen, yo no sé cómo replicar ese proceso, eso es lo primero que tengo que resolver antes de pensar en ganar más dinero. ¿Sí? Porque ustedes, si aplican lo que van a ver hoy, que es la razón por la que yo estoy aquí, van a poder no solo ganar más dinero, sino que tener seguridad de que todos los meses, número uno, van a ganar un monto promedio y que eso es predecible. ¿Sí? Muchos de ustedes no necesitan 20 o 30 mil dólares al mes ahora, necesitan 5, 7 o 10 sostenidos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a buscar. Ahora, ¿cómo hacemos que eso pase? Ya está bonita la teoría. ¿Cómo hacemos que eso pase? La única manera de producir eso es tener un flujograma de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? Un flujograma de trabajo inicia con hacer lo que el 99% de la gente no hace y lo que si ustedes aprenden a hacer bien, los va a poner en un lugar básicamente donde no van a tener competencia, que es hacer buenas llamadas en frío. ¿Sí? Las llamadas en frío apestan y por eso funcionan. Nadie quiere hacerlas, a nadie le gusta hacerlas y la poca gente que las hace, las hace mal. Entonces, ¿qué pasa? Nadie nos enseña a hacer una buena llamada. Y eso se vuelve un ciclo de retroalimentación negativa. ¿Qué significa un ciclo de retroalimentación negativa? Imagínense que yo soy un agente nuevo. Llego a una oficina. Me dice, mira, tenemos una red de contactos específicamente para este inmueble. Son como 60 personas. Hay que llamarlas. Yo no sé llamar y no conozco la industria. Entonces, hago mis primeras 3, 5, 7, 10 llamadas. Y por alguna razón de mi mala suerte, mi experiencia es, no me contestan, me cuelgan o me tratan mal. ¿Qué pasa? Digo, las llamadas no funcionan. Porque esa experiencia me acaba de provocar una emoción negativa. ¿Qué pasa? Mejor le mando mensaje. Agarro una lista de difusión, le mando mensaje a los 60 y cruzo las manos esperando que me respondan. No hago algo efectivo, pero al menos no me expongo a la emoción negativa. Y la mayoría de nosotros trabajamos así. ¿Ok? Hacemos lo cómodo, no lo correcto. Y no se puede ganar dinero si se hace solo lo cómodo. Se gana dinero haciendo lo correcto. No se trata de facilidad, se trata de efectividad. Métanse eso a la cabeza. Ganar dinero no es sobre facilidad, es sobre efectividad. La eficiencia de sus sistemas viene después. Por ahora necesitan ser efectivos. Para hacer una buena llamada, tenemos que entender el flujograma para entender la intencionalidad y la naturaleza de esto. Si ustedes dominan esto, se lo están grabando como tres cámaras, nadie me va a dejar mentir. Ustedes pueden duplicar o triplicar sus comisiones. Y doble o triple no es un monto exagerado. ¿Bien? Es lo mínimo que deberían hacer. ¿Por qué? Porque la verdad es que la mayoría de las personas en esta industria no tiene nada de esto. No tiene flujogramas de trabajo. Entonces, no debería ser difícil para ninguno de ustedes duplicar sus ingresos o triplicarlos, cualesquiera que sean. Y para eso simplemente necesitan cerrar una comisión más de la que ya están cerrando. Nada más. Una transacción más. Nada más. Es muy fácil ganar más dinero si hay sistemas. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Lo primero que ustedes tienen que tener es su lista de prospectos. Ordenada. Hay un Excel que ha desarrollado la oficina para ustedes. Lo vamos a ver en un momento, pero por ahora vamos a enfocarnos en trabajar en esto. Dos cosas. Número uno, necesito mi prospecto. Y número dos, necesito intencionalidad. Hace un par de semanas yo vine a la oficina y trabajé con el grupo que se me ha asignado. Y toda la mañana hicimos llamadas. ¿Verdad? Y lo primero que le preguntaba a alguien cuando me pasaba el teléfono para hacer la llamada es ¿Qué esperas obtener de esta llamada? ¿Cuál es la intención detrás de la llamada? Porque la mayoría de la gente no tiene la intencionalidad clara. Cuando yo llamo, yo tengo que obtener tres cosas. Una cita. ¿Qué es una cita? Una cita es, mi prospecto viene a mi oficina, llevo al prospecto a visitar el inmueble, o nos encontramos en un lugar neutro para hablar. Esa es una de mis únicas opciones. Hablo con la señora María que tiene una casa. Señora María, ¿está en disposición ya de tomar una decisión respecto a la asignación de su inmueble para mi marca? Sí. Reunámonos en mi oficina. Es una cita. Señora María, la casa que está en tal lugar que quiere verla, ¿es un buen momento esta semana para verla? Sí. Agendemos una visita. Señor Juan que quiere vender su apartamento pero no está seguro. ¿Qué le parece si en vez de venir a mi oficina nos encontramos un café, algo más sin compromiso, conversamos y si le gusta lo que podríamos mostrarle, hablamos. Es una cita. ¿Ok? ¿Cuál es el error que comete la mayoría de la gente? La mayoría de la gente llama esperando cerrar en la llamada. No se hace eso. Yo no consigo una asignación en la llamada. Yo no voy a lograr que la gente me diga, oh sí, milagroso agente inmobiliario que apareciste, gracias por encontrarme para vender mi casa, te tiro los papeles en mi cara. Eso no va a pasar. No se llama para que la gente te asigne un inmueble. No se llama para que la gente haga una transacción por teléfono. Se llama para obtener una cita. La mayoría de nosotros somos cómodos, ¿verdad? Y no queremos ir porque obviamente somos inefectivos. Y si yo ya he tenido reuniones con clientes en físico y no las he sabido manejar y al no saberlas manejar gasté mi tiempo, ya no quiero hacer más de eso. ¿Le suena ese proceso? ¿Sí? Claro. Yo no llamo porque si llamo viajendo y voy y no logro nada, gasté toda la mañana, cuando toda la mañana, reunido en el café con mi cliente, podría haber estado en la oficina mandando mensajes, haciendo posts y todo eso. Entonces yo siento que soy ineficiente. Pero solo se puede ser ineficiente si primero se es inefectivo. ¿Ok? Entonces, si yo en la mañana no hice ni un post, no mandé teléfono, no mandé correo, no hice nada, pero me tomé un café con un cliente y me asignó una propiedad, ya gané. ¿Sí? Entonces yo quiero ser efectivo al inicio, no eficiente todavía. ¿Sí? Eso es muy importante. Mi intencionalidad en la llamada es, uno, conseguir una cita. El cliente viene, habla conmigo, voy a lograr una visita o me reúne en un lugar neutro con mi cliente. Eso es lo que yo necesito. Si la persona dice que sí, recién después de la confirmación por teléfono, manda un mensaje. ¿Qué dice mi mensaje? Señora María, acabamos de colgar, le escribe Juan, le mando la dirección y la ubicación en la que nos vamos a reunir y la fecha para que quede como respaldo. Un gusto atenderla, la veo pronto. Nada más. El mensaje de teléfono es para la confirmación de la cita y los datos, no para conseguir la cita. ¿Ok? Demasiado importante eso. Si yo logro eso en la primer llamada, quedo ya con la reunión agendada. Yo tengo una agenda. Mi objetivo es llenar mi agenda. Mi objetivo es tener tantas cosas que hacer que mi problema sea no tener tiempo. Ese es mi objetivo. Bien, el único problema que ustedes quieran en esta industria es no tener tiempo. Necesitan no tener tiempo. Necesitan tener tanto trabajo y tantas transacciones que paulatinamente tengan un equipo. Así es como crece un negocio. Bien, para eso necesitamos llenar la agenda. La persona me dice, ¿sabes qué? Entiendo de lo que me hablas. No es un buen momento para hablar. ¿Será que podemos hablar al final de la tarde? Necesito agendar un seguimiento. Ahora, la gran mayoría de la gente no sabe hacer seguimientos o siente que los seguimientos son incómodos. Hay una razón única por la cual esto es así. Y es, la única manera de hacer un seguimiento no incómodo es agendarlo. ¿Qué pasa? Yo llamo, señora María, le habla Guillermo, usted por casualidad es la propietaria del inmueble tal. Sí, pero le cuento que ahorita estoy entrando a una reunión en el colegio de mi hijo. Perdón, señora María, no quería llamarle más al momento. ¿Le molesta si la llamo al final de la tarde? No, para nada. Ok, la estoy agendando alrededor de las 7, señora María, que tenga un buen día. Listo. Nada más necesito hacer. Porque en el momento en el que llegan las 7, yo ya sé que yo tengo el compromiso de hacer el seguimiento. Sí, eso es demasiado importante. Puedo llamar y puede que la persona no me conteste igual. Listo, no pasa nada. Puedo volver a llamar al día siguiente, porque si yo ya tuve un acuerdo con la persona y la persona no contesta, ¿quién es la persona que falta su compromiso en ese caso? La otra persona, no soy yo. Yo puedo llamar al día siguiente, señora María, sí, señora María, hablamos ayer al mediodía que debe llamar al final del día y cuando la llamé no me pudo atender. Imagino que pasó algo, no se preocupe, la llamaba por esto. La mejor manera de hacer un seguimiento es agendarlo. Nunca, ley, 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 nunca cierren un contacto sin agendar el siguiente. ¿Bien? Jamás, jamás. El cliente tiene que tener recontra claro el paso siguiente. Siempre. No hay excepción. Cualquier cosa que sea. Incluso si la persona dice, no los quiero ver nunca más. No se preocupe, pero de todas maneras lo llamo en dos semanas para saber cómo es. Así nomás. Porque la emoción es pasajera. Recién con una de las personas que trabaja conmigo hemos tenido una situación donde un día la cliente estaba que la odiaba y el otro día la amaba. ¿Alguien ha tenido un cliente así? Sí. Todos son así. La gente es emocional. Entonces ustedes jamás se queden con la emoción negativa del cliente. Es pasajero. Olvídense que eso es así para siempre. El cliente más, miren, el cliente más HDP que ustedes tengan, cuando ustedes cierren la transacción y reciban su plata, va a estar feliz. ¿Sí? Y si igual no está feliz, ustedes tienen su comisión y ustedes son felices. O sea, al final de todo proceso siempre hay alguien feliz. Idealmente los dos. Pero si no, no pueden hacerse responsables por la felicidad del otro. ¿Ok? Entonces, no se preocupen si los clientes no están de buen humor. No pueden controlar eso. Lo que sí pueden controlar es su flujo de trabajo. ¿Estamos? ¿Ok? Cuando yo hago el seguimiento, lo que busco es concretar la siguiente llamada. La siguiente llamada, señora María, la llamé ayer, no me contestó por la noche, no se preocupe, la llamo hoy por esto. ¿Verdad? Si me dice sí, agiendo la cita, mensaje de confirmación, reunión, mismo ciclo. Llamo a la persona, la persona me dice, mira, ahora mismo estoy absolutamente cerrado a esto, por lo que me está llamando, no quiero saber. No se preocupe, gracias por su tiempo, ha sido un gusto conversar con usted. Si no le molesta, voy a guardar su contacto, por si es posible para mí, ayudarla con otra cosa en el futuro. No, la verdad es que no, no, no es algo que yo quiera hacer. Entiendo perfectamente, señora María, en cualquier caso, voy a estar pendiente, por si usted me necesita para algo, un gusto, cierro. Nada más, ¿qué significa? Que el tercer propósito de una llamada es desarrollar una relación. ¿Qué es desarrollar una relación? Es que cuando la persona piense en algo relacionado a lo que yo hago, piense en mí. ¿Sí? Eso es. Las llamadas nunca fracasan, ni siquiera cuando no les contestan. La llamada, o se vuelve una cita, o se vuelve un seguimiento, o genera una relación. ¿Bien? Siempre. Una persona que te detesta, si siempre estás tratando de ayudarle, paulatinamente cede. Es inevitable. Ustedes nunca, nunca van a tener una llamada fallida. Eso no existe. La vez que estuve acá, y lo vamos a hacer hoy, hoy lo que vamos a hacer es buscar a los clientes más difíciles. Vamos a llamar a los clientes más difíciles. Vamos a ver, todo lo vamos a grabar, para que ustedes vean que se puede. Vamos a buscar al cliente que te cuelga el teléfono, el cliente que te dice, no quiero trabajar con inmobiliaria, el cliente que te trata mal. A eso vamos a buscar. Todos los demás son fáciles. Esos son los que tenemos que resolver, porque son las transacciones que nadie agarra. Y ahí es donde está el mercado. ¿Sí? Ustedes probablemente tienen un estudio de mercado de qué volumen de mercado tiene tomado su marca. Y les aseguro que es poquito. ¿Sí? Apenas duplicando ese volumen de mercado con más captaciones, se comen el mercado. ¿Dónde están todas esas captaciones? En la gente que no llaman, y en la gente que a la primera te dice, es que yo no trabajo con inmobiliarias. ¿Verdad? Y es mentira eso. Ya lo demostramos y lo vamos a hacer hoy de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer todo el día de Dios? Eso, nada más. Llenarse la agenda. Su agenda tiene que ser el único problema que ustedes tengan. ¿Me siguen? Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a mostrar el flujograma. Perdón, ya les mostré el flujograma. Lo que van a ver a continuación es el tracker del rastreador con el cual ustedes van a poder seguir todo eso a detalle. ¿Bien? Porque necesitan tener métricas. Sin métricas, no hay nada. ¿Bien? Todo lo que no sea medible no sirve en su negocio. ¿Ok? Denme un minuto. Les voy a mostrar acá. Ya. Acá. Esto es lo que tenemos que hacer. Este es un tracker totalmente en blanco que ustedes tienen a su disposición en la oficina. Si no lo tienen, lo piden. Aquí está la verdad de su negocio. No se han obligado, dice. Perdón por creer que ganen plata. ¿Ya? Cantidad de personas llamadas. Notas personales en relación a qué cosas son relevantes durante las llamadas. Mails enviados. Visitas antes del listing. Cafés con mis clientes. Visitas al paso. Consulta. ACM presentado. Cantidad de casas opciones. Muestras de casas. Reservas. Cierres. Todo eso se tiene que medir. Si no se mide, no sirve. No existe. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo sepa esto? Voy a tener datos. ¿Qué significan los datos? ¿A cuánta gente tengo que llamar? Miren, esto, esto lo vamos a seguir mejorando. Esto es lo que, los datos que yo necesitaría que ustedes recopilen. Préstenme atención. El primer dato que ustedes necesitan recopilar es la cantidad de marcaciones que hacen. ¿Por qué marcaciones? Porque entre que marcas un número y que la gente te contesta hay una diferencia. Yo necesito controlar la cantidad de contestaciones sobre marcaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una lista de 100 contactos. Bien. Yo hago 100 marcaciones y de esas 100 marcaciones 98 son válidas. 8 contactos son inválidos. El teléfono sale como número no disponible o es una persona que no es la que supuestamente el número pertenecía. Entonces, tengo 92 números válidos. 8 inválidos y 92 válidos. A partir de ahí, de las 92 marcaciones válidas tengo 50 contestaciones que son la gente que sí responde al teléfono. Bien. De esas 50 contestaciones solo logro 40 conversaciones. 10 personas me dicen ahorita no puedo hablar y esas van a seguimiento. De las 40 conversaciones yo hago 20 propuestas. La conversación llega a un punto en el que yo puedo proponer la cita, la visita o el café. 20 de ellas. Las demás me dicen mira, ahora mismo no estoy interesado o se van a seguimiento. ¿Qué significa? Dice 100 marcaciones, 92 números válidos, 50 personas me contestaron, 10 personas me dijeron que no podían conversar en ese momento, 20 se fueron a seguimiento también, llevaron a conversar conmigo pero no aceptaron la oferta de la cita, 20 personas sí me aceptaron la oferta de la cita, tuve un total de 15 visitas, de esas 15 visitas de que 5 ofertas y de esas 5 ofertas tuve 2 cierres. Eso es lo que necesito medir. Si yo no mido eso, no tengo nada. ¿Qué pasa? Yo tengo una casa X que vale X y la invertí tanto en publicidad. Ese tanto me trajo esos 100 contactos. Yo sé al final de ese proceso que para una propiedad del tipo X con una inversión de tal y un volumen generado de contactos tanto, yo tengo estos números de cierre. Eso es lo que necesito saber. Si no sé eso, adivino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a captar, yo puedo hacer dos cosas que juegan a mi favor. Número uno, mi propio criterio ante la captación. Bien, el mejor realtor es el que no tiene hambre de captar porque él sabe que puede vender lo que quiere porque tiene las métricas. Cuando yo capto algo y no sé cómo lo voy a vender, estoy jugando en contra de mi propio negocio. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes miran a la cima de la industria, particularmente en América Latina, la gente que más vende no es la que más capta siempre, es la que mejor capta. ¿Sí? ¿Y en qué se basa ese mejor? ¿Cuál es el criterio entre mejor y peor? Que también sé yo cómo logro sacar este inmueble en el mercado. ¿Cómo sé yo eso? Con datos. O sea, cuando yo recopilo datos de mis últimas tres transacciones, yo sé, las últimas tres transacciones son de este tipo de inmueble. Se generó este volumen de inversión, este volumen de inversión con este tipo de campañas generó tantos contactos. De ese tipo de contactos se hicieron tantas marcaciones, se generaron tantas conversaciones, tantas ofertas, tantas propuestas de visita. Al final de mi embudo, el tiempo promedio, la inversión promedio y la cantidad de visitas promedio sobre ofertas promedio con esta variación de precio me da el cierre. O sea, cuando alguien dice ¿por qué vos deberías vender mi casa? Ahí está la carpeta. Revise, esos son los datos. Así vendemos. No vendemos a la suerte. Normalmente, este tipo de propiedad se le invierte esto, toma este tiempo, se genera esta cantidad de visitas, esta es la oferta promedio y este es el volumen variable de precios sobre el cierre. Eso es. Así lo hacemos. Esa es la prueba de que yo tengo la métrica sobre este inmueble. Eso es diferente. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen números no tienen competencia. Porque ustedes ya no prometen nada, demuestran. Y recuerden que en los negocios no se gana prometiendo, se gana demostrando. ¿Sí? Si ustedes agarran y pasan los próximos seis meses recopilando datos sobre sus propias transacciones, la próxima vez que se sienten a la mesa con un cliente quejilloso, no importa qué tantas dudas tenga él. Porque a ustedes les da igual, a ustedes tienen los datos. Es que yo no creo que usted pueda... Señor, entiendo perfectamente, pero para serle sincero, lo que usted crea es una cosa y lo que yo le puedo demostrar es otra. ¿Qué le puedo demostrar? Le puedo demostrar los datos sobre las últimas tres, cuatro, cinco transacciones que tuve, la cantidad de tiempo que los inmuebles estuvieron en el mercado, la diferencia entre el anterior asesor que tomó el inmueble versus yo y todo está aquí. Inversión, campaña, leads generados, llamadas. Usted ya sabe que para este tipo de inmuebles yo tengo las pruebas del tiempo que tarda en el mercado, la cantidad de inversión que voy a hacer, la cantidad de contactos que voy a tener, la cantidad de visitas promedio, la variación de precios sobre cierre y todos los parámetros necesarios. Entonces, yo ya no estoy ofreciendo una promesa, sino un proceso. ¿Me siguen? ¿Bien? Eso es. Si yo no tengo un flujograma como el que les mostré al inicio y yo no sé exactamente cómo se hacen las cosas, pero vengo aquí a hablarles y no tengo un orden y no tengo un sistema, estoy hablando mierda. O sea, la verdad. Pero eso no es así. Hay un sistema. Entonces, lo que les va a dar a ustedes, además de más dinero, el sistema es predictibilidad. ¿Sí? Y es la tranquilidad que no importa con quién se sienten a la mesa a negociar, ustedes tienen los datos. ¿Me siguen? ¿Estamos? Ok, esto es demasiado importante. Entonces, si manejan eso y son consistentes con eso, su negocio gana sostenibilidad y predictibilidad. ¿Ok? ¿Por qué gana eso? Porque ustedes pueden predecir cómo se genera el dinero y sostenerlo a través del tiempo. Eso es lo que ustedes quieren hacer. ¿Bien? Cuando ustedes llegan a ese punto en el que dicen, mira, yo ya sé mi ciclo completo de 12 meses, entiendo la dinámica de comportamiento del mercado, puedo planificar y anticipar mis volúmenes de comisiones al mínimo, entonces yo sé que en el peor de los casos, en el peor escenario, en el peor año, mi negocio no va a bajar la facturación de tanto, no solo su vida cambia, sino su manera de ejecutar el negocio cambia. Porque cuando ustedes tienen predictibilidad, y con esto voy a terminar esta parte, ustedes no tienen miedo. ¿Sí? No tienen ansiedad, no tienen duda, no tienen incertidumbre. El mercado puede ser lo que sea, pero no importa porque yo puedo predecir mi negocio. Cuando uno sale a trabajar, cuando uno sale a hacer negocio, cuando uno sale a crear patrimonio, con predictibilidad, uno juega un juego diferente. Porque uno puede ver. ¿Sí? Entonces, eso hace que cuando ustedes se sienten en la mesa de negociación con alguien, tengan la capacidad más alta de todas, que es decirle que no. Señor, Juan, señora María, entiendo su necesidad, entiendo su posición, entiendo su incertidumbre, entiendo su duda, entiendo la manera en la que usted piensa, la manera en la que yo trabajo es esta, si usted quiere, bien, y si no, también. Porque al final, hay mucho más problemas que soluciones en el mundo. Las soluciones son más escasas. Y la solución en el mercado, ¿quién es? Ustedes. Son la solución. Usted no tiene que rogarle nada a nadie. Esa es la verdad. Pero lo hacen porque no tienen métricas. Porque no pueden demostrarse primero ustedes mismos y luego el mercado que van a hacer lo que dicen que van a hacer. Cuando pueden demostrarlo, no tienen nada que decir aparte de que mostrar sus datos. Eso es. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Estamos con eso? Ok. Entonces, a partir de aquí, para sintetizar, necesitan un flujo grama de trabajo predecible y llevar matatos. Si hacen eso por tiempo suficiente, su negocio se vuelve predecible, sostenible y ganan respaldo y no solo ganan más dinero, sino también autoridad moral y seguridad a la hora de negociar. Eso es lo primero que tenemos que aplicar. Bien, esto está disponible para todos en la oficina y lo vamos a seguir mejorando porque hay unas métricas y unos datos aquí que siento que sería útil sumar y lo vamos a ir haciendo. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, antes, un respiro y antes de llamar les voy a explicar cómo se llama y luego voy a llamar y van a ver, ¿ok? Para que no pongan excusas, ¿sí? Porque dicen, Guille, qué bonito lo que habla, pero, ¿cómo se hace? Van a ver. ¿Una consulta en este objetivo semanal? ¿Este objetivo semanal es después de hacer toda la parte de publicidad de un estudio de crear contenido? ¿Ese es el resultado de este objetivo semanal? ¿Una vez de qué haces? El objetivo semanal es el objetivo que vos te pones. ¿Por qué? Veamos ahí, nosotros los que no tenemos asistentes o equipos, tenemos que hacer la creación de contenidos que suben las publicidades y eso nos toma cierto tiempo que no lo veo ahí. O sea, me pregunto por qué no está en este objetivo semanal. ¿Por qué no está la creación del contenido? Porque este es un tracker netamente de contactos personales. Netamente de... Si ustedes quieren que agreguemos por ejemplo volumen de generación de contenido mínimo lo podemos hacer. Pero al menos este tracker por ahora que es bebecito que van a hacer. Solo se enfocan netamente en las llamadas y los contactos interpersonales. ¿Bien? Ahora, yo sí les recomendaría tener un objetivo de generación de contenido. Sobre todo para las personas que todavía son uno solo. ¿Verdad? Porque ustedes necesitan tener un flujo consistente de contactos. y los contactos se hacen con el contenido y se hacen con los referidos. Y es muy importante esto. Si yo no tengo una lista ordenada de contactos paulatinamente me quedo sin contactos. Pero si la ordeno bien no va a pasar nunca eso. Primero porque cada contacto es un seguimiento a futuro y segundo porque cada persona me puede proveer referidos. Y se desperdician mucho los referidos en esta industria. No se saben sacar referidos. ¿Bien? Y es muy fácil hacerlo pero vamos a aprender ahora que llamemos bien. ¿Sí? Es importante. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Ok. ¿Cómo vamos a llamar? Déjame ver si tengo aquí material para eso. ¿Ya? Si no de memoria. Ya. Atiendan. ¿Cómo llamar? Ok. Atiendan. ¿Cómo se llama? Primero, lo primero que tienen que entender en hacer una buena llamada es que tienen que evitar a toda costa la llamada corporativa. La llamada de telefónica. La llamada en la que ustedes hablan con la señora María y le dicen ¿Alguna vez la han llamado de Tigo, de Viva, de Entel? ¿Verdad? Le llaman. ¿Hablo con el señor Guillermo Sanky? Sí. Señor Guillermo Sanky le hacen a la señora María de Tigo. Le llamamos para ofrecerle nuestros nuevos planes de servicio. Estaría disponible para que le pueda comentar los beneficios. Es una llamada de mierda. Y la mayoría de nosotros llamamos así. ¿Ok? Entonces, no importa a quién llamen, ni siquiera importa si es el presidente, ustedes lo llaman solo por su nombre. Esto cuesta demasiado hacerlo. Al principio se siente incómodo. Porque claro, está el señor Juan Pérez que es el gerente de tal verga. ¿En serio? En serio. Juan. Así. ¿Por qué? Porque su comunicación tiene que ser disruptiva. Si ustedes hablan como todo el mundo, los van a tratar como a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, si ustedes hablan con total confianza, los van a tratar diferente. ¿Aló? ¿Juan? ¿Sí? ¿Quién habla? Oye, Juan, te habla Guillermo. Y la compañía tal te llama en mal momento. Número uno. Preguntas abocadas al no. Todas las respuestas que ustedes quieren durante su llamada es no. Excepto la última. ¿Sí? No. Todas las respuestas que ustedes quieren en la llamada son no. Excepto la última. El único sí que sirve en el mundo de los negocios es el sí final. Todo lo demás puede ser no. Te llamo en mal momento, te encuentro ocupado, te molestaría si hablamos un minuto. Eso necesito preguntar. Porque la gente necesita decir que no para tener control de la llamada. ¿Y qué es lo que necesito yo de la llamada? Que él sienta que tiene el control. Aunque lo tenga yo. Yo voy a tener el control de la llamada, pero él va a creer que lo tiene. ¿Sí? Es importante. Juan, ¿te llamo en mal minuto? ¿En mal momento? ¿No? Ok. Súper. Número uno. Pregunta abocadas al no. La persona me dice no. ¿Qué sucedió? ¿Con quién hablo? ¿De qué se trata? Listo. Perfecto. Siguiente punto. Anticipación de prisa. La mayoría de la gente no le molesta si la llaman siempre que respeten su tiempo. ¿Qué significa eso? Necesito usar esta frase para que la llamada se sienta corta, para que la llamada se sienta breve, para que la llamada se sienta puntual. Necesito hacerlo. Sí o sí. Perfecto. Te llamo muy rápido porque, mira, no quiero usar mucho tu tiempo. Justo antes de irme para terminar, quiero ser muy breve por ser puntual por tu tiempo. Quiero hacer esas frases rápido al inicio y durante la llamada quiero usar esas frases. ¿Por qué? Porque hacen que la llamada se sienta corta y la persona no se pregunte cuándo va a terminar esto. ¿Sí? Es demasiado importante. Al hacer eso yo acorto la sensación de la llamada. Bien. Ey, Juan, ¿sigo quién habla? Te habla Guillermo en la compañía tanto. Te llamo un momento. Eh, no, ¿de qué era? Ey, Juan, mira, no quiero cobrar mucho de tu tiempo así que voy a ser breve. Te llamo porque... Pum. Nada más. Mantengo la atención en la llamada. ¿Sí? Mi llamada va a ser corta pero va a ser extremadamente efectiva. ¿Ok? Beneficio para la persona. Las llamadas jamás se tratan de mí. Yo no llamo para ofrecer. Yo no llamo para dar. No llamo para prometer. No llamo para nada que tenga que ver conmigo. La llamada no es sobre mí. La llamada es sobre el otro. Juan, ¿te llamo un mal momento? No, que llamo a la guille de la compañía tal. Ah, sí, contame. ¿Qué pasó? Mira, quiero ser súper breve por esto. Sé que estás ocupado. Te llamo para ayudarte, para guiarte, para lograr, para alcanzar, para generarte, para usar, uso palabras emocionales. Feliz, tristeza. Sé que estás con dolor de... Sé que te preocupa esto. Estabas angustiada por esto. Entiendo que querés lograr esto. Sé que para vos sería importante esto. Toda mi llamada es sobre la otra persona. No tiene nada que ver conmigo. Jamás. Bien, no importa nada. Bien. Entonces, mi llamada se llama en eso. ¿Aló? ¿Juan? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Juan, te habla Guillermo de la compañía tal. ¿Te llamo al momento? ¿No? ¿De qué era? Mira, Juan, te llamo muy rápido porque sé que probablemente estás ocupado. Hace un par de semanas hablamos y sé que estabas buscando lograr tal cosa. Bien. Entonces, te llamo porque tuve este escenario en mi negocio, pensé en vos y me di cuenta que quizá podría ayudarte con esto de esta manera. Nada más. Aquí uso el punto cuatro que se llama palabras de posibilidad. Las palabras de posibilidad tienen el efecto psicológico de bajar el nivel de compromiso y por lo tanto de resistencia de la persona. Bien. Las personas son reacias a comprometerse. Por lo tanto, en la llamada, para que la llamada sea aún más efectiva, yo ni siquiera necesito un compromiso demasiado grande. Lo único que necesito es que la persona acceda a volver a reunirse conmigo. Nada más. La llamada es solamente para garantizar que yo estar frente a frente con la persona. Ese es mi objetivo. Entonces, mira, Juan, sé que hace un par de semanas estabas viendo la posibilidad de vender tu casa. Justamente cerramos un inmueble muy parecido al tuyo en la oficina. Me acordé de vos y me llamaba para ver la posibilidad de que pudiéramos conversar para ver si yo podría guiarte con la venta de tu inmueble. Siempre, posibilidad, quizás, en caso de. Estas palabras bajan la resistencia a la persona. Bien. Sí, claro, ¿cómo sería? Por último, ¿ok? Muy importante. Esto no lo escribí, pero es muy importante. No estén siempre dispuestos al cliente. Mira, te llamo rápido porque también yo estoy muy ocupado. Te propongo, el día de mañana o pasado mañana me puedo hacer un espacio en la tarde. Me puedo hacer un espacio. Quizás. ¿Entienden? No sé, no sean, esto le digo siempre a mis clientes, ser servicial no es lo mismo que ser sumiso. Métanselo a la cabeza. Ser servicial no es lo mismo que ser sumiso. ¿Ok? Entonces, mira, es posible que mañana me pueda hacer un espacio en la tarde, pero tendríamos que agendarlo ahorita. ¿Como a qué hora? A ver, déjame ver. A las 3. ¿Sí? Uy, es que a las 3 no puedo. Nos va a quedar difícil. ¿En qué horario tendrías como 30 minutos? Podría ser a las 3 y media puedo terminar antes mi reunión. Ok, dame un segundo, voy a ver. Ok, mira, puedo hacerme un espacio, puedo retrasar un cliente que tengo a las 3 para atenderlo alrededor de las 4, 4 y media, de manera que podamos conversar vos, aunque sea breve. ¿Sentís que habría algo que nos impediría reunirnos a esa hora para no cruzarnos con los tiempos? No, no, no. Si me decís a las 3 y media, a las 3 y media estamos. Ok, double check. ¿Ven? A las 3 y media y luego la siguiente pregunta que es, ¿sientes que podría haber algo que quizá impediría que nos reuniéramos a esa hora? Necesito que la persona anticipe la cancelación. Yo necesito anticipar la cancelación. Siempre. en la misma llamada. ¿Cómo lo hago? Después de definir la hora hago la pregunta. ¿Habría algo que crees que podría impedirnos de estar reunidos a tiempo? ¿Sentís que habría algún inconveniente de reunirnos a esa hora? ¿Prevés que podría pasar algo que haría difícil que estemos puntuales a la hora que nos reunimos? Todo eso quiero decirlo en la llamada. No. Ok, súper. Te voy a poner a esa hora mi agenda y obviamente por respeto a tu tiempo voy a estar puntual. Hasta en eso el beneficio ¿para quién es? Para él. Siempre. Por eso, por respeto a tu tiempo voy a estar puntual. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Listo. Cierro la llamada. ¿Qué hago cuando cierro la llamada? Mando un mensaje. Eso lo acaban de ver. Solo ahí va el mensaje. Juan, acabamos de hablar. Te mando este mensaje netamente para confirmar que quedamos tal día a tal hora. Esta es mi agenda. Yo hasta les mando un screenshot de mi calendar. ¿En serio? No hay cómo. ¿Entendés? Es importante. Yo manejo un montón Google Calendar, le saco un screenshot y lo mando. ¿Ya? Si la persona tiene correo se lo agendo. Hay gente aquí no utiliza mucho Google Calendar pero mis clientes que sí lo hacen los agendo. Así sea una llamada. Si es una llamada de cinco minutos lo voy a poner en Google Calendar. Y le va a llevar un correo que dice llamada con Guillermo viernes a las tres y media de la tarde. Porque así es que yo evito que me planten. ¿Bien? Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Si yo no hago esto la probabilidad de que mi llamada efectiva sea efectiva es muy baja. Pero si hacen esto van a tener llamadas relativamente cortas y efectivas. ¿Ok? Entonces un ejemplo de llamada. ¿Ok? Hola Juan ¿Sí? ¿Quién habla? Te habla Pedro ¿Te llamo en mal momento? No. ¿Qué necesitabas? Juan déjate tus datos en un post sobre un apartamento en venta. ¿Sí? Y te llamo muy rápido para saber si posiblemente pueda ayudarte a encontrar un inmueble que se adapte específicamente a tus necesidades. Entonces fíjense te llamo muy rápido para saber si posiblemente claro me puede enviar información respuesta promedio ¿verdad? Sí claro con todo gusto ahora mismo te envío lo que necesites jamás se peleen con el cliente no le digan que no solo ignóralo ¿Ok? No tienen que decirle si no no te puedo mandar porque no le dan caso a eso ¿Bien? Sí por supuesto ahorita te envío lo que necesitas solo para no llenarte el chat de spam ni datos innecesarios te molesta si te hago dos preguntas muy rápidas de nuevo anticipación de velocidad ¿verdad? para saber lo que necesitas y saber incluso si tengo alguna otra opción para ti no me parece perfecto ¿Ok super? ¿La ubicación de mi mueble que viste es la que te gustaría o estarías abierto a otra posible zona? Preferentemente solo eso excelente en cuanto al tamaño de la distribución ¿te gustan o te gustaría algo más grande y cómodo? Podría ser un poco más grande pero dependerá del precio Sí claro definitivamente lo podemos ver solo déjame hacerte una pregunta más si no es molestia antes de colgar ¿Qué estoy haciendo ahí? De nuevo anticipando la prisa ¿Bien? Le digo solo déjame hacer otra pregunta antes de colgar que significa ya la llamada se va a acabar no te voy a molestar más pero automáticamente baja de nuevo la resistencia siempre estoy haciendo eso durante la llamada para aumentar la efectividad siempre eso hace que la persona se sienta cómoda toda la llamada y yo he tenido llamadas donde he hecho esto ocho veces la llamada duró quince minutos y me dice gracias ha sido una llamada súper eficiente quince minutos pero el cliente no lo siente ¿Bien? Una buena llamada es como una buena película si la película es buena no importa que dure dos horas y media ¿Ok? De donde se trata ¿Si? Ya sé que están pensando cállense Ah ajá claro este sigamos ¿Hay algo específicamente para ti a la hora de seleccionar un apartamento que te gustaría que yo tomara en cuenta algo que quizás sería de prioridad o algo que no te guste que haya que evitar? Se van a ahorrar muchas molestias con este tipo de preguntas preferiría generalmente que sea un piso alto si es posible definitivamente no quisiera un monoambiente Anotado Ok esto es lo que haré esta es una oferta fantástica para mandar información en caso de que ustedes quieran solo mandar información antes de programar una visita Apenas corte la llamada entraré en mi sistema y voy a buscar tres opciones para ti tomando en cuenta lo que me has dicho durante el día te las voy a enviar para que la regreses con calma y cuando te llame me puedas decir esta está horrible esta puede ser y esta es la que debemos visitar ¿Por qué digo esto? Presten atención con esto Si ustedes aprenden a tratar a sus clientes como niños la vida va a ser muy fácil ¿Qué significa eso? No digo que sean tontos o inocentes digo que hay que explicarles exactamente qué hacer al cliente hay que indicarle hasta cómo tiene que revisar la información que le mandas no asuman que el cliente sabe cómo hacerlo si yo llamo a mi cliente y le digo ok Juan perfecto mira esto voy a hacer con la llamada voy a entrar al sistema y voy a buscarte tres apartamentos muy a detalle según lo que vas a decir y te lo voy a enviar inmediatamente al final del día cuando lo hayas revisado te voy a volver a llamar esto es lo que necesito uno me vas a decir este es horrible jamás super el segundo me vas a decir me gusta posiblemente lo veamos y uno de ellos me vas a decir este es el que vamos a ver y con eso vamos a ver la posibilidad de visitarlo y descubrir si es el elegido o si hacemos algunos ajustes en la búsqueda ¿funciona? si funciona ¿qué pasa? me aseguro que revise la información y me aseguro que en su cabeza ya esté la idea de una posible visita de entrada ¿por qué? porque la revisión de la información es intencional no es una información superficial o vana que no le va a servir para nada y no le envíen por favor 48 fotos un video y un texto así como una biblia de nada envíenle exactamente lo que la persona necesita te envío fotos precisas de las habitaciones la ubicación y la distribución del espacio nada más ¿ok? ¿por qué? porque si le mandan demasiada información la gente la ignora ¿si? lo único que tiene que hacer esto es aumentar las probabilidades de una visita eso es lo que tiene que hacer esto no es para que la persona elija la gente no elige así ¿bien? lo que esto tiene que decir es me gusta podemos ver ese eso eso es lo que yo quiero hacer si claro perfecto ok entonces ¿hay algún problema? de nuevo pregunta abocada al no fíjense repito eso no digo está bien si no digo eso digo ¿hay algún problema? si te llamo a las 7 no me parece bien ok de nuevo fíjense double check te estoy anotando a las 7 solo para asegurarme que no te llamo en algún mal momento eso beneficio ¿para quién es? para el cliente siempre mi lenguaje beneficio para el cliente para asegurarme que no te llamo en algún momento ¿sientes que hay algo que podría impedirte tomar la llamada en ese momento? ¿la llamada en ese momento? no es una buena ahora llámame listo fin de la llamada ¿qué tengo? una persona que sí va a revisar la información que yo llame y un seguimiento o sea la llamada cumplió su objetivo ¿bien? eso es lo que yo necesito hacer si yo no hago eso las probabilidades que llame en vano son muy altas pero la llamada el formato de la llamada está diseñado para que sea efectivo con los elementos que le acabo de mostrar preguntas abocadas al no lenguaje enfocado en el cliente anticipación de la prisa e indicaciones claras del objetivo de la llamada si hago esa llamada gano si no hago esa llamada pierdo nada más hacen suficiente de esas todos los días y se llenan la agenda ¿sí? porque esta llamada genera interés genuino porque la llamada no se trató de mí se trató de el cliente ¿ok? y lo que hacemos mal la mayoría de las personas y lo que hace mal la mayoría incluso de los mismos dueños de negocio porque la última vez que hicimos llamada y eso lo vamos a ver en un momento es señora María hablo por la casa fulana y hablo con la dueña si la casa es así y es grande y es bonita y vale tanto y me empieza a hablar 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 de la casa no se preocupen y nunca se trata de mí la persona solo habla y ofrece y muchas veces nosotros también solo hablamos y ofrecemos bien busquen la amiga para que arreglen la cámara o arregla a vos Filip si podés entonces présteme atención la llamada siempre que se enfoca en el cliente funciona si la llamada solo se enfoca en mí no funciona bien muy importante entonces ahora sigamos a llamar bien ¿qué hora es? diez y media ¿no? casi ok ¿dónde están los valientes que tienen sus contactos? ¿a quién vamos a llamar? vamos a llamar de mi teléfono así para que se escuche van a ver ahora el fiestero el fiestero sí ese es tu compañero uff es un concierto en sí mismo este parlantecito ok hacemos una pausa vamos a empezar a llamar en serio ok bueno déjenme asegurarme que el parlante está ¿ya tiene su número? no ya suena ok vamos ¿quién tiene un prospecto? lo voy a llamar yo no voy a llamar ustedes no sean no se asusten yo tengo un número ya listo ¿a quién es? es una casa ya ¿a ti andan? ¿captación? captación ya yo ya le he llamado pero te cuento que me votó de alguna super perfecto eso es lo que necesitamos ya ¿qué te dijo? que no no quiere trabajar con inmobiliarias ya 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 fantástico ¿y qué le dijiste? nada ok listo ¿se acuerda de vos? no no creo fantástico o sea se la llama de cero digamos sí perfecto ¿su número es? 722 ya 37 456 ok buenísimo ¿cómo se llama la persona? ¿cuál es su propiedad para tener referencia? es una casa en el Abra en el Abra ¿qué es eso? zona Abra ya ok suena a magia ya ok entonces llamas por la zona y querés hacer una visita o sea queremos captarla ya perfecto ¿a nombre de quién la voy a llamar? sí Miguel a nombre de Miguel ok fantástico vamos a llamar ¿qué es el objetivo de esto? que me cuelguen que me maltraten que claro el objetivo es que vean que ¿cuál? te voy a dar un tiempo ya ok pero si cierran me llevo la comisión ¿a qué? ¿atiendan? ya ya ok vamos que sale la película no sé por qué no sale ahí esperen después lo arreglo la tensión ya no contesta esperen necesito necesito asegurarme que sale por ahí qué raro le estoy llamando a vos pero es porque no sé por qué no sale por el parlante la llamada no se conecta o sea la música suena ¿sí? eso estoy intentando pero se niega ya no no suena por aquí por alguna razón déjenme déjenme dañinear un minuto vamos a llamar una vez más las marcaciones siempre son dos veces ¿ya? siempre nunca marquen solo una vez eso eso no sirve sí ok vamos a llamar creo que ahora sí debería haber no no importa vamos a volver a llamar aunque sea así van a escuchar a capela no más esperemos que que conteste no más Gracias. Siguiente. Siguiente. Otro. Ya, espera. Ahorita vamos con ese. Ya. Espera, casi la llamo y no sé quién es. No sé su nombre, pero es una casa que está en venta y nosotros vendimos una casa a la vuelta de la suya. Lo llamé y no quiere exclusiva, te da toda la información. Me dice, yo te pago lo que tú me digas, pero no quiero firmarte nada. Tráeme a todos los clientes. Ya. Y él vive en pueblo, creo. Viven unos inquilinos en su casa. Entonces no puedo ni reunirme porque... ¿Y cuál es el objetivo de la llamada? ¿Qué quieres lograr? Poder captar. Ya, pero ¿qué quieres lograr? Nadie te va a dar la clase por el teléfono. ¿Cuál es el objetivo de la llamada? Que pueda reunirme de alguna manera, o sea, más abierto a hablar, porque siempre me habla rápido. Me dice, no, no trabajo, pero tú tráeme a los clientes y... Ok, perfecto. Ahora, necesito saber cómo hacer para que esto suene. Quiero que lo escuchen. ¿O si no, alguien tiene otro parlante? Por casualidad. Si por casualidad tienen otro, capaz funciona. ¿Tenés uno? A ver, préstamelo. No, pero para adelante. No, pero para adelante. Yo tengo por eso. Mauro. Yo tengo por para adelante. Yo tengo por para adelante. ¿Tres? Siete, cero, tres. Ya. Cuarenta y seis, treinta y seis, tres. Ok. ¿Ya sabe quién sos vos? No. Yo le hablo dos veces, pero no creo que es de acuerdo. Ok. ¿Y el objetivo es obtener una reunión? Sí. Ya. ¿Cómo? O que tenga apertura poder trabajar con nosotros por exclusiva. Ok, pero eso no lo vas a lograr en la llamada. No. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, nunca llamen sin tener el objetivo exactamente que quieren lograr. Sí. Claro. ¿Vas a ir a visitarlo al pueblo? ¿Vas a ir a visitarlo al pueblo? Va. Puede ser. ¿Qué tan lejos es? No, no, no me acuerdo dónde. Ah, eso está muy mal. ¿Videoyamada? Máximo que ya colo, digamos. ¿Videoyamada? Ok. Vamos a ver. Lo importante es la llamada. ¿Ya? Ya. Vamos marcando. Señora Abonado. ¿Quién les informa que su llamada no puede ser completada? ¿Alguien tiene un número que sí conteste? Yo tengo varios números, pero no son para captar. ¿Para qué son? ¿Para qué? ¿Llamar qué? Esperen, esperen. ¿Para llamar qué? Para llamar y ver si quieren algún servicio inmobiliario. ¿Como quién? Sí. O sea, tengo una... Hemos hecho una feria de Clérido. Ya. 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 Ya, dame un número. Vamos a llamar a eso. Ya, van a ver ahorita. Vamos a hacer una llamada totalmente en frío. ¿Sí? Ya. 79-36-01-71. No sé qué se llama. Debo tener ese número. Eso es lo mínimo que le voy a hacer. En la feria de crédito que entró el 2022. Ya. Que estaba interesada en sacar un crédito. Perfecto. No hagan ruido. Te van a escuchar un poco, pero sirve. Hola. Aló, buen día. Buen día. Muy buenos días. Hola, Guillermo. Te llamo porque hace un tiempo dejaste tu número para una feria de crédito. Estabas interesado en sacar un crédito de vivienda. ¿Con quién tengo el gusto? Ahorita, pero estoy trabajando, hermano. ¿Estás trabajando? Ok. Ok. No te preocupes. Siento mucho llamarte en el mal momento. ¿En qué hora del día estaría bien para que te llame y no sea un momento en el que te encuentres trabajando? De 6 a 7, pues, claro. Ok. Fantástico. Entonces, te voy a llamar a esa hora para hacerte un par de preguntas muy rápidas en caso de que aún te pueda ayudar y saber si hay algo que podemos hacer por vos, ¿sí? Ya. Gracias. Listo. Chao, chao. Nada más. Ok. Tienes que llamar ese número a las 6. Anótalo. Ya está. Ok. Listo. Nada más tienen que hacer. Eso es todo. ¿Sí? Ya. ¿A quién? Esta cliente ha puesto su letrero en la calle. Le he llamado. Y cuando le he llamado, me ha dicho, no, no quiero trabajar con goleares. Prometen todo. No hacen nada. Trabajo con Rimas. Trabajo con motores. Trabajo con motores. Digo, pero ¿sabe qué? Permítame mostrar el trabajo. Ya. Sí. Sí. Y me dice, no, no gracias a que ustedes hablan y no cumplen. Sí. Sí. Y me dice, no, no, no gracias. Todos mienten. Ya, súper. Esa necesito. Ya. Sí, todos. Esa mira TikTok de despecho todo el día. Ya. Ya. Por cierto, ¿escucharon algo de lo que dijo el señor aquí? Sí. Sí, sí. Dijo, estoy trabajando. Ya. Exacto. Es una señora importante. Ya, ok. 7, 7, 9. No, 7, 6, 9. Ya. 3, 3. 2, 7, 6. Ok. ¿Qué se llama? No me dijo. No te dijo. No. Hablamos así de confianza, pero no pude sacar el nombre. Súper. Vamos a ver qué logramos con la llamada. ¿Listo? Presten atención. En un tinglao y viviendo en las que ya. ¿Un tinglao y viviendo a dónde? En la América. ¿La América? Sí. Ok. Super. Shhh. Siis. 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 Después del tono, déjame Shhh, dos veces siempre se llama ¿Y? ¿Hablaste ya con él? No, no quiere, o sea, igual no quiere, de entrada, mejor no, no hay modulieres Ok, super, ¿qué se llama? No, no, ni el nombre, no, super corta la llamaba ¿Dónde está la casa? Por la Mariano Borda y el Parque Hola Muy buenos días, ¿le llamo por la casa que está en la Mariano Borda y el Parque? Ya, sí, es una casita hermosa con una ubicación, has visto que es estratégica Tiene 251 metros cuadrados en lote, 254 cuadrados en construcción Tiene cuatro habitaciones, cuatro baños A muy aparte de habitación de empleado con su baño privado Su garaje es automatizado Estoy pidiendo 265 mil dólares Ya, ok, buenísimo Habla Guillermo, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Omar Vargas Soy el sobrino del dueño El dueño vive en el extranjero Ok Y yo tengo el poder Todos los papeles están en regla Con la ley 247 ya Buenísimo, buenísimo Omar, te habla Guillermo Soy agente inmobiliario y antes de que me colgués Porque seguro te llaman todo el día al respecto de la casa Me preguntaba si no te molestaría que te hiciera un par de preguntas Para entender el estado de la casa Y saber si quizá yo te podría conseguir algún cliente Ya, mira Por, ¿cómo se llama? Por petición expresa del dueño Yo tengo el poder Sí Ya lo han revisado los abogados Con los intereses Nomás que no hemos llegado al precio Ok Yo tengo la decisión Sí Pero, ¿cómo se llama? Si te animas Si te animas Lo podemos ver el día lunes cerca a medio día Lo podemos encontrar Ok Pero las condiciones son De entrada de Dios Son así Yo, yo, digamos Te puedes hacer una rebaja Hasta una rebaja Hasta de 5 mil Tal vez un poco más Ok Y a veces el dinero que yo quiero percibir Sí, ok El resto El resto sería tu comisión El dinero que yo quiero percibir No quiero dar ni un centro de comisión Ok Y no puedo firmar Porque mi poder no me faculto Para tomar Contratos Ok 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 Ok, ok Perfecto Me hace mucho sentido Mira Omar Esto es lo que yo te propongo entonces Para ser súper respetuoso con tu tiempo Y no ocupar más ahorita en la llamada Reunámonos el lunes Quiero conocer más sobre la casa Quiero verla a detalle Quiero entender La situación en la que está Lo que vos esperás bien a detalle Como me lo acabas de contar ahorita Y saber también Si es que es una casa ideal Para que yo la tome Y la gestione Y también obviamente Cómo podríamos encontrar Ese punto ideal Entre las condiciones que vos tenés Y lo que serían mis honorarios Entonces lo que yo te propongo Es conversar 20, 30 minutos a detalle Poner todos los puntos sobre la mesa Y a partir de ahí Recién podría hacerte Una propuesta formal Sobre lo que yo podría hacer por vos ¿Te parece? Encantado Encantado Pero o sea De entrada Yo te digo que No voy a firmar Ningún contrato de exclusividad Pero se va a quedar ahí Y bueno Obviamente somos personas Que podemos Podemos llegar a un acuerdo O no Y eso bueno No tiene que incluir Digamos en un trato futuro Por supuesto que es Entonces ¿Funciona mejor el lunes En la mañana O en la tarde? Para mí Yo estoy Con La verdad La verdad Acabo de llegar yo De De extranjero Y Porque la casita estaba O sea Lo dejaron así Me llamaron mucha gente Entonces Yo no podía hacer nada Entonces Acabo de llegar yo Ayer he llegado Tengo que hacer algunas cosas Y para mí Que sería en la mañana A partir de las Once de la mañana Más o menos Voy a Voy a estar por ahí Ok Omar Entonces Hagamos algo Omar ¿Te parece si te Llegamos una llamada A las diez de la mañana Para saber dónde estás Y a qué hora Viene bien para vos ¿Sí? Eso sería lo ideal Ok Listo Perfecto Omar Entonces vamos a hacer lo siguiente Te voy a llamar el lunes A las diez Ahí me puedes decir Mira a las once A las once y media Viene bien para mí Conversamos quince minutos Ponemos los puntos sobre la mesa Respeto totalmente Tus condiciones Sé que es algo Que podemos conversar Entonces te llamo el lunes Y que tengas un buen fin de semana Claro que sí Muchas gracias Para servirte Listo Chao Chao Nada más Ok ¿Qué logramos? La reunión Eso es lo único Que tiene que lograr Todo lo que la persona Dice en el teléfono Es mentira Es verdad Que el pueblo No vive Sí, sí Entiendo eso Pero la persona Estaba La persona estaba Cerrada Al inicio de la llamada Y al final ¿Qué dice? Que sí ¿Verdad? Entonces De nuevo No se queden Con la persona Le dice al inicio La persona está buscando Defender su posición Siempre Siempre Y lo que les dije yo Durante la explicación Es ignoren eso Bien No quiero exclusividad Solo No se preocupen Por eso ahora Eso no se negocia En el teléfono Ya tenemos la cita Eso es lo único Que necesito Necesito Dos citas en la mañana Tres citas en la mañana Dos, tres citas en la tarde Tres citas en la tarde Todos los días Eso es lo único Que necesito Si hago eso Por matemática Capto Y por matemática Cierro Ok Entonces ¿Qué pasa? Acabamos de tomar una llamada Donde la persona Entre comillas Está cerrada Pero quiere reunirse conmigo Bien Entonces Entre lo que se dice Y lo que se hace Es la diferencia ¿Me siguen? Bien Ahora ya va a depender 100% de David Que él tenga la habilidad De negociar en la mesa Para que Encontre un trato Acorde a la necesidad Del cliente Ok ¿Trabajas con gente En Rinax? No Porque la consulta Va de acuerdo A la negociación Que va a pedir El cliente Que ha pasado Y no sé Cómo se puede Los administrativos Hay clientes Que a mí me ha dicho Por ejemplo Una Yo Esta casa Está en 150 mil dólares Yo quiero 135 mil No me importa Tu comisión Pero yo quiero 135 mil Pero No se puede cerrar Así Si o si tienes Que darle De la venta A lo que se da Entonces ¿Cómo se maneja eso? Esa es la consulta Primero tenés que Mira La regla De la negociación Es entender La motivación Detrás de la intención La intención Es vender la casa Y recibir 265 Eso dijo él ¿Verdad? De eso Yo necesito Tanto No recuerdo Cuál fue el monto Que me dijo Y el resto Pagó Eso fue lo que dijo él ¿Ok? Pero no sabemos Por qué No sé El error más grande Que todos cometemos Es asumir Sin saber No se asume ¿Qué es lo primero Que debería hacer David? Ok Primero ¿Cómo llegaron Al objetivo De vender la casa? O sea ¿Por qué la quieren vender? Ok Súper ¿Hace cuánto? Hace tanto tiempo ¿Qué han estado haciendo Desde que decidieron venderla Hasta ahora? Esto ¿Cómo les está funcionando? Así ¿Han tenido visita? Lo que quiero Primero quiero que se den cuenta Que no lo va a lograr solo Pero no se lo puedo decir yo Porque si se lo digo yo No sirve ¿Ok? Omar Fantástico ¿Qué los lleva a vender la casa? El dueño está en el extranjero Y quiere utilizar la plata Para otra cosa Ok Súper ¿Y te ha dejado a cargo? Sí Fantástico Debe ser una persona En la que confía mucho Sí Es mi tío Y confía ciegas en mí Ok Súper Entiendo Solo para tener claridad Sobre cómo está funcionando Este trato Porque la responsabilidad De vender la casa Es una gran responsabilidad Omar De aquí Entiendo que hay una parte Que va a vos como comisión Sí Hay una parte que va a vos como comisión Ok Fantástico Y esa comisión Omar Para entender cómo yo te puedo ayudar Lenguaje enfocado en él ¿Verdad? ¿Es un monto fijo O es un porcentual de la casa? No Es un monto fijo Ok Perfecto Y él El vendedor original Espera un monto mínimo fijo también Más o menos negociable Ok Entonces Por ahora Para saber cuál es la situación ideal Para vos Omar El objetivo es Vos tener una comisión mínima De este monto Que es lo que esperas Y que el propiedad Se lleve un monto De este tipo Sí Ok Entiendo perfectamente ¿Por qué te pregunto esto Omar? Porque el monto de la comisión Siempre va a ser en base Al monto de venta Entonces lo que yo tengo que entender Es cómo yo puedo proteger Tu parte Después de la transacción Manteniendo mi comisión ¿Entendés? Entonces el beneficio ¿Para quién es? Para él Porque es lo que quiere No quiere que le merme en su parte Entonces Y él va a decir Sí pero no te preocupes Lo que yo quiero entender De nuevo es Respetando Lo que vos vas a recibir Que es tu prioridad en este momento Y hace sentido Porque te estás haciendo la carga Y todo Y siempre lo valido ¿Verdad? ¿Cómo podríamos lograr Que del monto final Que se le va a dar Al dueño Sale a la comisión inmobiliaria Sin que afecte a ninguno de ustedes Si llegáramos a un punto así ¿Estarías totalmente cerrado A que te ayude? No Ok Y a partir de ahí Puedo continuar la negociación Pero necesito saber Porque si no sé Navego a ciegas ¿Me siguen? ¿Sí? Por eso La motivación detrás de la intención Siempre ¿Responde eso a tu pregunta? Sí Ok Súper Otro número ahora de su número Porque Omar espera hablar conmigo El lunes Y va a ir David Omar David No Guillermo David Espera Allá Dame un segundo Había uno Primero allá ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos A ver Juan Carlos Traiga teléfono Miren Eso de decirle al cliente Antes de me colguer Porque seguro te llaman todo el día Funciona 100% de las veces 100% No hay una persona Que me haya colgado Después de decirle eso Porque ya le dijiste Nadie va a hacer exactamente Lo que le decís Por ego ¿Sí? Entonces si literalmente le decís Antes de que me colgues Porque seguro te llaman todo el día No te va a colgar Nunca ¿Sí? Eh Tu teléfono Porfa ¿A quién vamos a llamar? Se llama Gustavo Gustavo Primeramente me llamó Para conseguir una propiedad En alquiler Él quiere conseguir No Primeramente me llamó Para conseguir una propiedad En alquiler Se lo buscamos Pero optó por otra opción Ya ¿Por qué estaba buscando Una propiedad en alquiler? Porque quiere vender Su departamento A estrenar Ya Literalmente Que es aquí en el parque Fidelance Ya Pero Él no quiere pagar comisión Ni contrato en exclusiva Dado que Él lo ha comprado directamente De una constructora Entonces quiere Recuperar la mayor parte De la inversión Que hay Se cargó la revito Ya Entonces Este es uno Ya Perfecto ¿Tenés para llamar por línea? Sí Ya Ok 70 77 12 34 Está la llamada aquí ¿Cómo se llama él? Gustavo Gustavo ¿Qué? ¿Ha visto Floor For Ranger? No No Hay hartos Gustavo Ok ¿Y tu nombre es? Juan Carlos ¿Y cuál es el objetivo De la llamada? Primeramente Podernos encontrar Conocer el departamento ¿Querés captarlo El apartamento? Sí Porque es Muy buena consulta ¿Ya había hablado Con vos antes? Sí Justamente Por eso Fuimos a ver Ese departamento O esa propiedad En alquiler Que él quería Una propiedad Ya ¿Y él sabe Que querés captar Ese departamento? Sí ¿Sí? ¿Y qué te ha dicho? Justamente eso Que no quiere trabajar Con exclusividad Ni pagar comisión Por el red Que quiere recuperar Ok Super ¿Qué te gustaría Lograr con esta llamada? ¿Reunirte con él Para ver el apartamento? Sí Ok ¿Y Juan Carlos? Juan Carlos ¿Llamo por vivo O por entel? Entel Entel Claro El acento El acento Camba No Se va a notar El majadito En el acento No importa Yo soy el asistente De Juan Carlos No hagas bulla Aló Gustavo Sí Gustavo Te habla Guillermo Soy el asistente De Juan Carlos De Remax Teníamos un mal momento Perdón ¿Para qué era? No me seguían Querido Gustavo Yo soy asistente De Juan Carlos De Remax Hace un tiempo Tuviste la oportunidad De ver una propiedad O de buscar una propiedad Con Juan Carlos Y luego Juan Carlos Me comentó también De que tenías un apartamento Que quizás no querías Necesariamente trabajar Con inmobiliaria Pero se nos ocurrió Porque recién Estuvimos viendo Otros inmuebles parecidos Que podríamos ayudarte ¿Será que te apoyan Dos minutos En una reunión No me manches Me necesito el whatsapp Porfa Yo te respondo Ok Super ¿Te parece más bien Mejor si no te molesto Y te llaman 15 minutos Si me vas a un mensajito Por favor Aquí con mi asistente Lo voy a coordinar Cualquier detalle Por favor Ok Gracias Ya Otro Lo vamos a llamar ahorita Vamos Tienes que llamarlo De nuevo en la tarde Ya Lo volvemos a llamar Si estoy aquí Ya ¿Otro número? Aquí ya Una pregunta Si quieres Un contacto Que es del 2020 2021 Que se habló Por una propiedad Bueno De mandar Todo No se va a hacer Nada más No me hiciste nunca más Si quieres poder Tomar contacto Para ver Que es Digamos De comprar Si Necesita comprar Necesita vender ¿Cómo Ahorita lo llamamos Después de El otro Llamada No te voy a explicar Si mejor Puedo llamar Y mostrarte ¿Cuál es tu nombre? Diego Diego Aquí vamos a llamar Es un cliente Es un cliente Que nos hemos unido Con una parte técnica Que quería construir En los locales Ya Bueno Para alquilar Ya Sheila Es el nombre De la esposa Y el esposo No me acuerdo Creo que este es su número Es el número Del esposo de Sheila Que no sabe su nombre Si Ya Resulta que han puesto Un letrero En los locales Ya han terminado De construir Ya Y han puesto el letrero Para alquilar Es en el parque Lincoln Ya Y no los he contactado Ya desde hace un año Y ahora que he visto El letrero Siguen los letreros ahí Recién han puesto Hace un mes Ya Entonces Ahora que he visto El letrero Quiero recontactarlos Para captar los locales Ok ¿Recién han terminado De construir? Si Ok Y la persona con la que No sabes que se llama Si es Sheila O Ya Si contesta Mujeres Sheila Si Si contesta Hombre es esposo Sheila y no sabes que se llama Ya vamos ¿Dónde están los Los Diego Caballero Diego Caballero Diego Caballero No pero ¿Dónde está el lugar? El parque Lincoln 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 Aló buenos días Aló buenos días Te hablo por Los locales en alquiler Que están en el parque Lincoln ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son cinco locales Enfrentadas acá Sobre el parque Lincoln Y dos En la parte de atrás De la construcción Ya ¿Cómo estás buscando? Mira Yo soy Diego De Remax No sé si te acordás Hablamos hace un tiempo Conmigo Cuando todavía estaba En construcciones La verdad No Y no me acuerdo Ya porque Bastante Sí Sí Sé que recién Terminaron de construir Felicidades Por cierto Y hace poco pasé Y vi que los locales Estaban en el alquiler Entonces Como vi que ya estaban listos Me preguntabas Si No te molestaría Que pudiéramos conversar En algún momento Para saber Si yo puedo acelerar El proceso De que ellos Se den el alquiler Por el momento Que hablamos con mi esposa Y todo este mes Más o menos No queremos trabajar Todavía con inmobiliario Ok 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 Perfecto Súper Terminando el mes Recién lo veríamos La opción Si quisieramos trabajar Con alguna inmobiliaria Ok Entiendo perfectamente Por cierto ¿Con quién tengo el gusto De hablar? Con Adrián Hola Adrián Te habla Diego Un gusto Adrián Solo para tener Un poco de claridad ¿Qué los lleva a ustedes A decidir Como esperar todavía El mes Antes de que alguien Los ayude Con el alquiler De su inmueble? No O sea Solo por decisión propia Que lo hemos tomado No hay nada Entiendo No hay algo Que nos ha Ok Lo hemos conversado Y lo hemos decidido En pareja Me parece muy bien Me parece muy bien Adrián Ok Adrián Mira entonces Entendiendo clarísimo De que Te estás esperando Hasta fin de mes Porque así lo decidieron Con tu pareja Para darle el alquiler Aún así Si no te molesta Y si no estás demasiado ocupado Podría yo visitarlos Esta semana que viene Conversar con ustedes Entender qué es lo que esperan hacer No te preocupes No hay ninguna prisa De que me asignen nada Pero simplemente Quiero tener claridad Qué es lo que podría pasar El mes que viene En caso de que yo les pueda ayudar Así Incluso si no decidimos nada En este momento Puedo tener Como una visión De cómo ayudarlos Más rápido Incluso darte un par De recomendaciones Claro Hoy mi esposa Va a estar todo el día Ocupada Sería lo recomendable Sería el día lunes Ok me parece bien El lunes en la mañana O en la tarde Sería tipo En el 10 de la mañana O en el 10 y media Si ok Hagamos algo Te voy a llamar el lunes Alrededor de las 10 Para que me confirmes Que estás ahí Y yo voy a pasar Y lo que te propongo es Conversemos Me muestran Cómo ya terminó la construcción Cuáles son las expectativas Que ustedes tienen Del tiempo Del precio Simplemente para tener claridad Y luego a partir de ahí Ya vemos que se puede hacer El otro mes Si Ya no No hay problema Listo Fantástico Te mando un abrazo grande Y te veo este lunes Listo Hasta luego Nunca se peleen con el cliente Nunca Jamás Ya No pero Esperen No se peleen con el cliente El cliente dice una cosa Y hace otra Bien Se dice No quiero trabajar ¿Por qué? No sé Así lo decidimos Mentira Bien No se preocupen por eso Solo cierren la cita Eso es lo único Que tienen que lograr Bien Si tienen cita Todos los días Todo el día Con los clientes Lo van a lograr Bien Ya Dame un segundo Voy a hacer una de mamas Y hacemos la tuya Sí ¿Cuál es la tuya? Es un cliente Que me reuní El año pasado Ya Y él me dijo Que faltaba todavía Sanear su documentación Ya Entonces le he estado Haciendo seguimiento Todos estos meses Pero todavía no me trae La documentación Ya Para poder captar Su propiedad Es un terreno En Tiquipaya Ya Y se llama Jorge San Román Un terreno En Tiquipaya Jorge San Román Yo me llamo Selva 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 Ahí está Y te ignora Ajá El último mensaje Mira que me ha sido En Julio Ya Ya Vamos a llamarlo Por línea ¿Ya? Ya ¿Dónde está El teléfono El teléfono de Diego Si me salía Para No está apagado Corta la llamada Creo que tu teléfono Si se podía Por Por Bluetooth David ¿Llamamos al tuyo? Ya ¿Puedo hacer un estudio? Si Ahorita Llamamos después de David Tuyo David ¿A quién vamos a llamar? ¿A alguien que no se acuerda de vos Desde el 2021? Si Ya Ya Y quién Dame contexto Esa señora Que me buscó Por Llamando Mira Por departamentos Para comprar Le mandé opciones Y después de eso Nunca más Hasta ahora Ya Perfecto Dame un segundo Escuchen Miren Cuando Yo empecé En ventas y negocio Cuando tenía 22 Casi 23 Y lo hice Netamente por necesidad Empecé haciendo Venta directa Una de estas empresas Que te hace Comprar un paquete de productos Y luego tienes que llamar Para vender Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionaba? Me presté 750 dólares Casi 800 dólares Compro los productos Me siento donde la persona Que me inscribe Y me dice Vamos a hacer una lista De 100 personas Con las tuyas tuyas Y las vas a llamar a todas Nunca había llamado a nadie Jamás Soy una persona Introvertida Y en ese momento Era muy tímido ¿Y qué hice? Llamé nomás Porque necesitaba plata Ya debía 800 dólares Entonces Hice 100 llamadas ese día Y a cada persona Que me decía que no Le tenía que pedir Tres referidos Terminé el día Con cero ventas Y con 300 números más ¿Qué tenía que hacer? Llamar Y cuando yo Incribí a alguien A la red de ventas ¿Qué tenía que hacer? Sentarlo Y hacer lo que llame ¿Y quién le tenía que mostrar Cómo llamar? 8 años dirigí mercados Para la empresa 2.200 y algo personas En el equipo de ventas Si me pegué 10.000 llamadas en frío Es poco Pero Con lo que gané Se justifica Entonces Es como Miren Antes de hacer esta llamada Sencillo Imagínense que ahorita Yo llego con una lista De 300 números ¿Ok? Y le digo En estos 300 números Hay una transacción De 3.5 millones de dólares En efectivo Con una comisión cruda De 2 puntas A 4.5% Pero lo tienen que encontrar El tipo está ahí Listo con la plata en mano Pero la tienen que encontrar Está Les garantizo Está en esos 300 números No saben quién es Pero está ahí ¿Qué van a hacer? Llamar Ahora ¿Quién les dice que eso No está ahí en el mercado ahorita? Nadie Eso está ahí Aunque sea don millón Aunque sea don millón Totalmente O sea Ustedes están en la única industria Por Dios Donde pueden hacer una venta Y comer el año No hay otra Literalmente No hay otra Entonces Llamen Ya Lizy No saben ¿Qué habrá sido tu vida? Vamos a llamar De parte de David Ya no pregunta Ya Le mostré todos los apartamentos Te ha aparecido difundido en Whatsapp Te ha aparecido difundido en Whatsapp Pero puede estar apagado Ya vamos Vamos a hacer la excepción Y le vamos a llamar por Whatsapp Pone A ver Vamos a probar Vamos a ver Vamos a ver Busca otro ¿Dónde está el chico que quería que él llame? Tito Tito Esquina Perfecto Perfecto Buen día Muy buen día señora Le hablo por la casa Que está en la esquina De la Quintanilla Puede ser Paraguay Muebles como el de usted En el mercado Seguramente la llaman todo el tiempo Pero me pareció muy buena su propiedad Y si no le molesta Me gustaría hacerle un par de preguntas Para saber las condiciones de la casa Y si es que yo quizá podría traerle un cliente Bueno yo igual estoy por comisión ahí Ah si Pero no hay ningún problema Podemos compartir la comisión Por supuesto que si Por supuesto que si Por supuesto que si ¿Hace cuánto que está en venta la casa? En venta de toda la casa Hasta hace 135 mil Ya ¿Y hace cuánto tiempo está? Perdón Perdón 235 mil 235 235 Si si buenísimo A cambio oficial me dicen ¿No? Cambio oficial Ok ¿Hace cuánto tiempo que le están vendiendo esa casa Nora? Estamos casi Me he dejado de publicar Por el tema de que Nos han faltado los datos actualizados Estamos en eso Una vez que salga de ella Dos semanas más Será los datos que nos han observado Sí que estamos haciendo actualizar con la alcaldía Y ya Ok me parece muy bien Mira Siento que podríamos colaborarnos muy bien Para mover esa propiedad Te hago una propuesta ¿Qué te parece si te llamo en dos semanas Cuando los datos estén actualizados? Nos tomamos un café ¿Me contás cómo va el tema del inmueble? Y quizá yo pueda también gestionar por este lado Algún posible cliente potencial De manera que podamos acelerar ese proceso Claro No hay problema A veces tengo un cliente Si no Con ese cliente no hay ningún problema ¿Ya? Ok Fantástico Nora Pero si usted tiene el cliente Si usted tiene el cliente Si usted tiene el cliente Usted me lleva a ver Y dice que vamos a tener lugar Con el cliente Así no hay ningún problema Ok Fantástico Nora ¿Cómo guardo tu contacto? ¿Cómo? ¿Cómo guardo tu contacto? ¿Con qué apellido? Para no guardarte solo como Nora Nora Castillo ¿Nora qué? Castillo Castillo Perfecto Nora Entonces te habla Tito Voy a guardar tu contacto Te voy a mandar un mensaje ahorita Con mi nombre completo Para que lo guardes Y ya tengo tu propiedad en el ojo Porque probablemente Tengo un cliente potencial Y podemos colaborarnos con eso No hay ningún problema Perfecto Listo Nora Que tengas buen día Chao, chao Chao ¿Qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué logramos en esa llamada? ¿Cuál? Una reunión y La relación Siempre Recuerden La llamada es Cita, seguimiento O la relación Entonces la persona Está encargada de vender Pero no reaccionó mal conmigo ¿Bien? Y Media comisión Es mejor que ninguna comisión ¿Sí? Ok, ya tenemos ¿Quién más? ¿Otro? Desconocido A ver No, no es conocido Richard ¿Hace cuánto? 2021 Ya, perfecto Pásame con Richard ¿Están entendiendo? Sí ¿Ven como todo lo que hago En lo que les digo ahí? No hay ningún misterio Siempre lo mismo Lenguaje para el cliente Pregunta abocada al no Anticipación de la prisa E indicaciones claras Nada más Todo el tiempo lo mismo Pueden Llenarse la agenda De reuniones Con una buena mañana De llamadas ¿Sí? Y se visita con él Todo Ya Una casa de promedio Dos, trescientos mil Ya Pero al final No salió nada Ahí Ok Súper Atiendan Después del tono Volven a marcar Una vez más Siempre ¿Ya? ¿Quién va a ser el siguiente? Ahí De un graffiti Aló Buen día Aló Richard Sí Richard Te habla David De Remax Probablemente ni te acordás de mí Hablamos como por el 2021 ¿Te llaman en mal momento? Ah Sí No Podemos hablar No No El problema Sí Sí El mismo El mismo Querido Richard Oye Sé que en su momento No pudimos concretar Ninguna transacción Pero Obviamente He estado pendiente de vos Y a pesar del tiempo Quería saber si había algo En lo que te podía ayudar Te cuento que estoy Buscando Un departamento De dos dormitorios Ya Ok Ya yo tengo Ya he visto varios O sea Tengo un crédito Aprobado del banco De 70 mil dólares Obviamente El equivalente En boliviano ¿No? Sí Sí Yo podría poner Una parte más No sé Más o menos Mi precio Estimado Es unos 80 O 80 y algo Digamos Ok Perfecto ¿Y qué es lo que Te has visto Y otros apartamentos Que no te ha gustado Como para decidirte Por alguno? En realidad En la zona Estoy buscando Más o menos Por este sector De la católica Ok Que se estudian En la católica Te cuento que estoy En un proceso De divorcio Ya En ese entonces Cuando me enseñabas Casas Me mostraste algunas Compré una casa En Tiquipaya Ok Pero ahora Me estoy divorciando Yo estoy buscando Un departamento Para mí solo Entiendo Perfectamente ¿Hace cuánto Ya que estás buscando? Ya hace unos Que se yo Menos de un mes Ah ya Poquito Ok Porque el crédito El crédito Todavía va a demorar Unos 20 días Ya Ok Perfecto El del banco Me dijo Que ya tengo que Localizar El departamento Que el banco Haga el depósito Al propietario Del departamento Al que me va a vender Ok Perfecto Ok Richard Mira Entiendo perfectamente La situación Y definitivamente Me gustaría ayudarte Con esto Te propongo Si no estás muy ocupado Que el lunes Nos tomemos un café Rapidito Unos 20-30 minutos Yo pueda conversar Con vos Entender Que es lo que estás buscando La zona Tu necesidad De tus expectativas Para poder hacer La búsqueda Más precisa con vos Y encontrarte La mejor oferta En el menor tiempo posible ¿Funciona para vos? Ya, sí, perfecto Yo de todos modos El lunes Trabajo hasta las 3 de la tarde Bueno, el lunes Creo que voy a salir Antes de las 2 Porque mi carnet Se ha decidido Y tengo que venir Hasta el lunes Después de eso Recojo a mis hijos Pero ya nos podríamos Poner de acuerdo Para desmindarnos un cacho Ok ¿A qué hora te viene bien el lunes Para que te llame Para poder conocer Un poco mejor Tu hora del día Y puedas decir Mira, Guilla Esta hora Buena hora de reunirse Yo creo que después De las 5 de la tarde Ok Te estoy anotando Para llamarte a las 5 ¿Está bien? Ya, ya, perfecto Listo Ok, Richard Listo, Richard Entonces Te estoy anotando Te voy a llamar a las 5 A esa hora ¿No estás ocupado? Solo para asegurarme Que no te llame En un mal momento No, no, no Yo termino de trabajar El lunes A las 2 de la tarde Pero como te digo Me tengo que venir a seguir Ahí voy a estar No sé en qué tiempo Trataré Y después Les cojo a mis hijos Pero estoy ya Libre Podemos dedo Listo, querido Richard Para que tengas idea Donde yo quiero Es de aquí De la América Entre Final América Entre Circunvalación Hacia Qué sé yo Hasta La Santa Cruz Ok O Villagüe Más allá De repente Por ahí hasta la Beijing Digamos ¿No? El Chor Ya Perfecto Perfecto que me digas Así cuando te vea El lunes Ya tengo más o menos Un panorama para vos Sí Me interesa Yo por decirte Un departamento Aquí en el En la final América Es hermoso el departamento Solo que está un poquito caro Creo yo Ya 97 mil dólares Me pidió Me dijo que 95 Y el garaje aparte Yo necesito Si yo sí parqueo Por supuesto No te preocupes Que justamente Para eso estoy yo Para negociarlo Y obviamente Encontrar la mejor opción Para vos ¿Sí? Ya Perfecto Listo Te llamo el lunes A las 5 Tienes idea De qué es lo que quiero Y a ver si me consigues Algo para ir bien Listo Nos vemos el lunes Entonces Dale Richard Chao chao Un abrazo Chao chao Ok Sí Ahora te toca hablar Como cámara Casi se me escapó ¿Cómo estás? Richard Buenas tardes ¿Cómo estás? Ok No puedo ir a Santa Cruz Ya ven Eso es todo El graffiti A ver Ahí está toda la plata Y nadie los llama ¿Sí? Casi lote Ya 7 Por el avión ¿Por el avión? Ya ¿Has hecho 10 intentos En la mano? ¿Te has contestado 3? 3 Sí Pero no importa O sea Hemos hecho literalmente 3 visitas Y 2 nos dijeron No trabajo con inmobiliaria Y no importa Lo único que importa Es lograr la cita Por eso ahorita Cuando Richard me decía Me estaba dando información Yo ignoro esa información No porque no sea importante Sino porque lo importante es La cita Es reunirme con él Obviamente ya David tiene claridad Sobre lo que va a buscar Para la persona Y seguramente va a llegar El lunes a la reunión Con algo de información Pero lo que yo quiero Es cara a cara Con la persona Porque eso es lo que Logra compromiso Mucha gente de ustedes Me dicen Los clientes Son muy infieles Si no los conocen ¿Cómo no van a ser infieles? La gente siempre Le es fiel a la persona Que se interesa Genuinamente por él Si yo quiero hacer Todo por el teléfono Para hacerme las cosas Más fáciles a mí Entonces lo único Que logro Es que demostrar A la persona Que ella no es la prioridad ¿Me explico? Sí O sea Ustedes saben Que ustedes me interesan Porque yo estoy aquí Cuando no debería estar aquí Y estoy haciendo el trabajo Podría fácilmente Simplemente mandarles videos Y cagarme en la tapa Pero eso no es así Estoy aquí Haciendo el trabajo Que hay que hacer Para que ustedes ganen dinero Que es el objetivo De todos nosotros ¿Sí? Demuéstrenle a sus clientes Que le importan Y van a tener clientes fieles ¿Ok? Ya Eh 72710252 Ok Entonces Por el avión Luego de la señal Vamos a llamar al otro El primero Por si acaso Ya he llamado Pero la siguiente vez Le volví a escribir No me contestó O sea A mí me han visto Ya Entonces Llamé al segundo Sí El primero es su esposa Llamo al Llamo al El primer El primer número Es de su esposa ¿Y te van a contestar? Sí, ya hablé con ella ¿Y qué te dijeron? Que no quería Hablar con inmobiliarias Que ella había trabajado Antes del cliente Que no le ha ido muy bien Que quiere vender su dinero Escuchen Si me contentan Vamos a conseguir Otra cita de No quiero con inmobiliarias 7-9-7-7-20-60 Ella es la esposa Listo ¿Y vos sos? Maribel Maribel ¿Ya saben de vos? Sí, porque ella hablé con ella Ya ¿Aló? ¿Aló señora? ¿Le hablo por la casa Que está en alquiler La casa y el lote De la zona del avión? Sí, está en venta ¿Cómo? Está en venta Sí, señora Por cierto Que le habla Guillermo Soy asistente de Maribel De Remax Ya habló con ustedes Hace un tiempo ¿Con quién tengo el gusto? Con Verónica Señora Verónica Muy buenas tardes ¿Cierto? ¿Cómo? Son inmobiliarios ¿No es cierto? Sí, sí Me imagino que la llaman Todo el día ¿Cierto? Sí, sí Ah, me imagino Señora Verónica No se preocupe No tengo nada Que ofrecerle todavía En realidad La única razón Por la que la llamo Es justamente Porque ya sé Que ustedes Dijeron que no iban A trabajar con inmobiliaria Lo entiendo perfectamente Es la decisión De muchos propietarios Sin embargo Creo que todavía Hay una posibilidad De ayudarles Pero antes de ofrecerle Nada realmente Y para no hacerle perder Su tiempo Me preguntaba Si no le molestaría Que le hiciera un par De preguntas Para entender un poco ¿Qué es lo que Ustedes están buscando En relación a la venta De su propiedad? Ya Ya teníamos Contrato con un problema Pero Mala experiencia Pero en esa experiencia Entonces No No Hemos puesto Más A tener contacto Entiendo Nada Entonces No estamos haciendo Con inmobiliaria Buenísimo ¿Qué fue esa mala experiencia Solo para poder Tomar en cuenta Y mejorar a futuro? Que no Ha habido publicación Alguna Entiendo O sea No Ninguna oferta Nada Ya Terrible Terrible ¿Ellos Le mostraron a ustedes Un plan de trabajo En relación a su propiedad? Supuestamente Supuestamente Porque mi esposo Todo el que hizo Sí Pero no No hubo Nada Nada Ok Ok Entiendo ¿Y cuánto tiempo Estas personas La tuvieron así Señora? Casi un año Casi un año Por un año Entiendo perfectamente Lo siento mucho Señora No es la primera Persona Con la que yo hablo Que no tiene Una buena experiencia Al respecto Ah me colgó Ah no Se cagó tu crédito No Estimado usuario Ha agotado Sus chances De vender Vamos Llamarle de nuevo Vamos a cerrar Esa visita Por eso Tienen que llamar Por línea ¿Ven? Imagínate una persona Que tiene una experiencia Mala de un año Y la llamo Por Whatsapp Todavía O sea Si la persona Me está diciendo Ni siquiera Han hecho publicaciones Y te dan el lujo De llamarme Por gratis Vamos Antes Para que pueda decir No sé qué pasó Claro Eso Nunca les debe pasar Jamás Porque todo lo que Construimos en la llamada Se pierde ¿Sí? Están llegando al clímax Claro Exacto Ese es el único objetivo La persona no tiene Con quien desahogarse Por eso Tienen que llamar Es temprano todavía Hagan muchas llamadas Ya Si no Voy a llamar A otra persona Ahorita Saquen fotos Y etiquetenme En Instagram Aprovechen Claro Si no No los llamo A sus clientes Este es mi filtro ¿Y sacamos una foto Acá con los remakes? Ya Aprovechen Aprovechen Hasta que sacara el crédito Y que salga los remakes Está bien Está alto Porque yo soy No te preocupes A la mierda Ahí en el video Ahí en el video ¿Lo cortaste el video Felipe? No, no lo corté Para que puedas hacer Un sketch cómico Al mitad De la llamada ¿Ya? Ya Parte 2 Después del tono Dejarme Es bueno Es bueno que pasen Estas cosas Para que aprendan Que eso no puede pasar ¿Sí? ¿Aló? ¿Señora? ¿Sí? Sí, la acabo de llamar Hace un momento Y se cortó la llamada Me disculpo Sí, señora Con gusto Más bien disculpe Por llamarla en mal momento En 15 minutos Le vuelvo a marcar Sí, por favor Listo Hasta luego ¿Qué significa eso? Crash Que está interesada Claro Claro Porque nadie Que no esté interesada Te va a decir Volveme a llamar Es importante eso ¿Ok? Le vamos a llamar En 15 minutos En 20 minutos Calcula ¿Ya? No, esperemos Esperemos, esperemos A ver Dale Antes Sí Le he explicado Cómo es el método De trabajo que tenemos Después de un tiempo Llego con su esposo A la oficina Mostraron las carpetas Cómo se manejan Las propiedades Quedó de De conversarlo Con su esposo Y avisarme Para traerme la documentación Y nunca lo hizo La seguí llamando No me contestaba Por WhatsApp Me dijo Por ahora No, joven Gracias Y Ya no la volví a molestar Ok, súper Y tu propiedad Es tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Daniel Daniel Este ¿Quién me invitó Un café también? Después alguien Que me invite un café ¿Ya? Vamos a llamar A Mónica De Daniel ¿Un cafecito quieres? Después Después sí Vayan preparando Otro número El normal El normal Ya va uno Vamos acá una vez más Por eso tienen que calcular Las marcaciones Para saber su índice de respuesta Así no se frustran Cuando ustedes tienen Calculado Yo llamo 10 personas Me contestan 3 Ya saben que si quieren 10 contestaciones Tienen que marcar 30 personas ¿Quién es el siguiente? Ya llegó a Ecopark ¿Ecopark es eso? Es un proyecto Ya Me ha dicho que Pagan solo el 1.5% De comisión Que el Dreamax Cobra muy alto De la comisión Ya Eso ¿Y qué querés lograr Con la llamada? Con que te haga Una reunión Ya Ya Me reuní Mejor dicho Y me dijo Solo paga 1.5% Con un desarrollador Es muy difícil Con qué tal Que te pague Un 4 o 5% Sí ¿Nada así? Es un cliente Que no le va a cerrar Que te pague 3 Desarrollador Y es mi tío También David A ver David A ver Aquí vamos Javier Uno del 2022 Que quería que fuera una casa El de 200 mil Aproximadamente ¿Qué se llama? No, no Ni me dices su nombre O sea Charleé todo Presupuesto Opciones Y chao El 2022 Hablamos de una casa Atención Habla como Coyo No puedo No puedo No puedo ¿Aló? Sí Muy buena Muy buenos días Te habla David De Remax Hace un par de años Hablamos Cuando estabas buscando una casa Probablemente no te acordes de mí ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿David? Sí De Remax Ah, de Remax Sí No me acuerdo La verdad No te preocupes Hace muchísimo tiempo que hablamos ¿Cuál es tu nombre? En aquel momento No me diste tu nombre Solo el tema de la referencia a la casa Luria Luria Por supuesto Auringa mismo te hablo Solamente Te hago muy rápido Primero no sé si te estoy llamando En mal momento Luria No, no, no Ah ya Buenísimo Súper Mira Simplemente quería Obviamente retomar contacto Y si bien no pudimos hacer la transacción En aquel momento Saber si hay algo en lo que te puede ayudar Ahora mismo Tengo mi casa a la venta En ese momento Ok, ok ¿Hace mucho tiempo? No, recién me puse a la venta Estoy con unas 4 o 5 inmobiliarias Ya, entiendo ¿Y a qué se debe que la estás queriendo vender? ¿A qué se debe? Es que necesito pagar a usted Tengo una pequeña deuda que pagar Ok, ok Ok, entiendo Hace poco la pusiste a la venta Estoy trabajando con otras personas Súper Mira Es probable que yo te pueda ayudar Pero necesitaría saber más de tu situación Luria ¿Estarías cerrada a que nos reuniéramos Y conversáramos un poquito acerca de tu casa Lo que esperas lograr Para saber si yo te puedo ayudar? ¿Dónde somos las oficinas de Remasco? Creo que hay dos o tres aquí en Sucre Diferentes Olivos Y no sé cuáles de otros Ya, mira Yo ahorita estoy en Cochabamba Sé que vos estás en Sucre ¿Cierto? Ay, ay, ay ¿Te estoy llamando de Cochabamba? Sí, te estoy llamando de Cochabamba Pero no hay problema Mira, lo que yo te propongo Si te parece bien Es hacer una videollamada cortita Como para verte Para que me conozcas Sepas quién sos Y no ser una persona desconocida Y a partir de ahí Entender tu situación Y saber si desde acá Yo también te puedo ayudar O ayudarte a encontrar a alguien adecuado Que acelera este proceso También sí Sí, no hay ningún problema Ok, súper ¿Funciona para vos el lunes? Te puedo llamar unos 15 minutos Hacemos una videollamada Conversamos rapidito Y con eso vas a tener más claridad Si el lunes tuviera que esté Más o menos a las 4 y cuarto Pues de la tarde O 5 Yo trabajo Desde 7 de la mañana Hasta las 3 y media Ok, perfecto Mira, el lunes a las 5 Yo justamente voy a ayudar A un cliente Que está vendiendo su departamento Pero te puedo llamar A las 4 y media ¿Funciona? Sí, claro que sí Ok, Luria Ahora, si me puedes agregar al WhatsApp Sí, te agrego al WhatsApp Y te puedo mandar al grupo Y video de la casa Excelente Ahorita mismo te voy a mandar Mi nombre detallado al WhatsApp Para que me envíes todo Lo que sientes que necesitas Que yo tenga mano Y el lunes a las 4 y media Te voy a llamar muy rápido Antes de mi otra cita Para tener más claridad Igual para que me conozcas Y así vemos cómo podemos ayudarte Vale, está bien Listo Muchas gracias No hay de qué, Luria Un gusto Tranquila, te llamo el lunes Gracias Chao, chao Listo No es más Eso es todo Pero Obvio Pero la llamada ¿En quién se enfoca? En el siguiente Ya Miren Yo no digo nada excepcional Solamente me enfoco en la gente ¿Sí? Todas las llamadas Es enfocadas en la gente Además mi lunes está completo ¿Alguien más? Antes de que David me pase otro número ¿Cuál es tu nombre? Yo tengo crédito Ah ¿Compre crédito? ¿Qué tal eso? Ya hemos visto las consecuencias ahorita ¿Sí? ¿De su salud antes? No puede ser Ya Mi micrófono está mal Alguien que tenga saldo No, pero miren No pueden Querer ganar miles de dólares en comisiones Si no gastan su inversión ¿Ya? Cuiden eso Comprar saldo Aunque sea préstamo Y llamamos ¿Ok? Nadie más quiere ¿Nadie más quiere? ¿Nada va a pasar? Si nadie más tiene Vamos a llegar con los que estén Bueno, si nadie quiere Toda su lista ¿Quién? ¿A quién vamos a llamar? Pati Señora Pati Que quería ver una casa Por En condominio Pero igual Le mandé opciones Y ahí quedó ¿Recién? 2022 Ok Vamos Esto es lo que tienen que hacer todo el día ¿Ok? Ya tenemos ¿Cuántas citas? Cuatro ¿Si? ¿Que uno sería más en frío? Si Bueno, casi todas son en frío Ya, letrero en frío Aquí está Puro frío Para que no lloren Este Búscalo por fin Pero vamos a hacer este primero El niño que solo quiere la pelota para él Pero no hay más que ¿Vas a pasar? Ya Ya Marcalo ahí Zona temporal Ya Zona temporal ¿Qué es eso el nombre? Buenos días Muy buenos días señora ¿La llamo por la Casa Blanca de la Zona Temporal? Sí, sí Muy buenos días Le habla Guillermo ¿Con quién tengo el gusto? Es inmobiliaria Disculpe Sí Me imagino que la llaman todo el día ¿No? Sí No voy a trabajar ahorita con inmobiliaria Tranquila señora No tengo nada que ofrecerle todavía Pero su inmueble se ve muy bueno Y si no le molesta Quisiera saber Un poco ¿Qué es lo que están esperando lograr? Para que Incluso saber si es que Yo podría esporádicamente encontrarle a algún cliente Sí Bueno ahorita en realidad un poquito Por este tema del dólar Hemos Parado un poco Ya Porque no tenemos digamos Urgencia de Ya Ok 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 Entonces por eso es que Que Hemos parado un poquito En el tema de la venta Entiendo Sí ¿Cuáles son sus expectativas alrededor de la venta señora? Usted espera recibir dinero en dólares Esperar a bolivianos Cambio oficial Cambio alternativo ¿Qué es lo que estaría buscando lograr? Bueno ahorita Si le digo quiero dólares No hay dólares O sea que Entonces Ok Cuando llegamos el momento Ya Se puede Se puede Regresar El tema del cambio Ya Ok Pero ahorita Está un poquito difícil Como le digo Por eso ahorita No No estamos No voy a trabajar Con ningún Ok Perfecto señora Entendido Mire Me parece increíble Que tenga una visión tan clara del mercado La mayoría de las personas Con las que estamos trabajando ahorita No la tienen La verdad es que tienen expectativas Totalmente irrealistas Y una propiedad buena como la de usted Con un dueño que tiene claridad sobre el mercado No debería tardar en venderse Y si bien entiendo perfectamente Que no tiene urgencia Y obviamente que no está interesada En trabajar con mebulinaria Lo cual lo respeto totalmente Porque No todo el mundo ha tenido una buena experiencia Me preguntaba Si no estaría cerrada A que yo pudiera conocer la propiedad Al menos para saber Cuáles son las condiciones Y ver a partir de ahí Uno Si es que quizá podría conseguirle un cliente O incluso si no Por lo menos darle un par de recomendaciones Para en el momento en el que usted quiera Como apresurar el proceso ¿Estaría bien eso para usted? Pero es que Estoy aquí en un lugar Que hay mucha bulla Y era el último pase No te he escuchado No se preocupe Estoy en la calle Le decía lo siguiente Entiendo que es una buena propiedad Usted tiene una expectativa Muy realista del mercado Y es una propiedad Que debería venderse rápido Aunque usted no tenga urgencia Y no quiera trabajar como inmobiliaria Lo que yo entiendo perfectamente Lo que sí puedo hacer Es saber Si no estaría cerrada A que yo visitara la propiedad Para conocerla Y O ver si le puedo conseguir un cliente O Incluso darle un par de recomendaciones Para que pueda apresurar el precio Si quiere trabajar por su cuenta Esto simplemente Como para poder aportarle algo de valor ¿Eso funcionaría para usted? Bien Ahorita yo estoy de viaje De alguna forma Eh Mándame un mensajito Ya Con el nombre Y Y yo Yo te adicto Ok Me parece perfecto señora ¿Cómo Con qué nombre guardo su contacto Para tener claridad? Lenny Lenny Ajá Ok señora Lenny Perfecto Señora Lenny Voy a guardar su contacto Y le voy a mandar un mensaje Solo para Para no ocupar más De su tiempo Eh Estaría mal para usted Si la llamo en lunes O martes quizá Para saber Cómo sigue Y a partir de ahí Ver cuál sería el posible Siguiente paso Ah No Léjame dentro de una o dos semanas Más o menos Ok Ya para ese momento Podría estar en Santa Cruz Ya Va en la Cochabamba Ok Ok Listo Entonces Van a señora Lenny Que tenga muy buen viaje Hasta luego Ok Eso es un seguimiento Si La persona dice No, 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 no No importa Necesito una fecha de contacto Ok Ahora ¿Sabes qué es lo que no tienes que hacer? Mandarle un mensaje ¿Sabes por qué? Porque te va a dejar en visto Porque te va a dejar en visto Y la primera vez que la llames Va a saber que es solo Y no te va a contestar Exacto Entonces vos guardás su contacto Y la llamás en dos semanas ¿Sí? Porque si llamás Si le mandas un mensaje ahorita Hola señora Soy Miguel Acabo de llamar todo Ya sabes cuando Lo vuelvas a llamar Y no te va a contestar ¿Sí? Vos guardás el contacto Y déjalo ahí Anotá en tu calendario Y llamar en dos semanas ¿Me explico? Sí Ok Bien Va bien Le toca ¿A quién vamos a llamar? En otra casa Ya En un terreno En la avenida Vanzer En Santa Cruz Ya Ya ¿Y él quiere vender? Él quiere comprar Quiere comprar Entonces quiero poder No me ha contestado Estaba llamando Y no me contesto 10% de la comisión de mamá Ahora no sé si se quiere Pero igual ¿Pero se monto bien? Él quiere comprar Ok Ok ¿Cómo te monto bien? Bien ¿Cómo te monto bien? ¿Cómo te monto? ¿Cómo te monto? ¿Cómo te monto? En estos casos, ¿cada cuánto tú puedes volver a llamar? Si no te contestan ni siquiera, puedes llamarlo todos los días Por supuesto Ya, en algún momento la persona se va a preguntar quién es y va a contestar Perdón En algún caso Es que ahí me entró la duda En algún caso me ha pasado Ay, no te estaba contestando porque pensé que eran de viva por mi número Bueno, pero sí Si insistís, iba a averiguar que no es de viva O le manda un mensaje y le dice, hola, no soy de viva Ya, ¿a quién vamos a llamar? Aquí este número ya puesto Es un cliente para una captación Me llamó por un letrero que yo tengo en una propiedad en Ben Entonces, él tiene una casa cerca, en la zona de Zarco Y ya le dictó la información, se sabe todo Solo que tenía que conversar con su familia Ya lo volví a llamar, pero ya nunca más me contestó Ya, ¿tu nombre es? Leticia Leticia, ok Percy se llama Se llama Viva uno de la línea Oh, 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 oh Ya Tengo que llamar de nuevo Ya Atención ¿Cuánto tiempo falta? Tres minutos No quiere No quiere La persona que ha llamado No tiene activado su buzón No, pero es vino para el niño Por eso las compañías de ventas grandes Tienen generadores de números Nunca tienen números Y siempre que te marcan, te van a marcar un número distinto Por eso Viva y Diego siempre te van a marcar un número distinto La persona que ha llamado Es una llamada totalmente en frío Ya Es un terrenito en Guayani Tiene 415 metros cuadrados ¿El terreno en? Guayani Guayani Ya Guayani Aló Aló Muy buenas Buenos días Le hablo por el terreno de Guayani ¿Por el lote de Guayani? Sí Sí, dígame Quería saber Sí, habla Guillermo ¿Con quién tengo el gusto? El propietario Federico Mucho gusto Señor Federico Lo llamo Porque Encontré su lote Yo me encargo de vender propiedades como la de usted Seguramente lo llaman todo el tiempo para ofrecerle servicios Pero me pareció una propiedad muy buena Me pareció extraña que todavía no se haya vendido Y quería saber si no le molestaba que yo le pregunte un par de cosas para entender un poco más sobre lo que usted espera sobre la venta Y ver si quizá yo le podría ayudar A ver, dígame A ver, dígame ¿Qué quería saber? Súper ¿Hace cuánto tiempo que está la propiedad en venta? Desde un 5, 6 meses Ok, ok ¿Y qué está haciendo actualmente para poder venderla además del letrero? No, nada más Solo lo publico en el periódico Los tiempos Nada más Ok, ok Entiendo ¿Le gustaría, digamos ¿Qué volumen está pidiendo por ella? ¿Qué volumen de precio? 32 mil dólares Pero de dólares Ok, ok Entiendo perfectamente No es un mal precio para la propiedad Es raro que ya esté 6 meses en el mercado Pero es normal si no se la está publicando, ¿verdad? ¿Usted actualmente está aquí en Cochabamba? Claro ¿Sí? Ok, perfecto Mire, lo que yo puedo proponerle Es, antes de ofrecerle nada Reunirme con usted Conversar, tomar un café Y conocer más sobre la propiedad Y lo que usted espera lograr ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es bastante personalizado Y obviamente nos gusta tener claridad Claro, me quiero conversar conmigo No es necesario uno un café Yo tengo mi oficina Yo soy abogado Podemos conversar Perfecto La conversación siempre es buena, ¿no? Buenísimo Entonces, mire Ahora podemos quedar el día lunes a las 13 En mi oficina de Cochabamba Que seguramente te es más fácil Porque yo también tengo mi oficina de Sacaba Ok, perfecto Entonces, el lunes a primero de la mañana Mi colega A las 3 de la tarde Sí, sí No se preocupe Que se desacaba en las tardes en Cochabamba Ok, perfecto No, le decía que en la mañana lo voy a llamar Para que usted me pueda enviar la ubicación Y asegurarme de que no lo encuentro ocupado por la tarde Bien, Juan Celito ¿Conoces el Temp San Juan de Dios en la Seba Narce? Sí Al ladito es la Galería Maite Ok Planta baja o sin a 4 Perfecto Listo Quedamos para el lunes Ya tienes mi nombre 13 puntos el lunes Listo Nos vemos ahí entonces Ok ¿Qué es tu nombre? Yo soy Guillermo Soy el asistente de Selva Selva es la persona que la va a visitar Ella es la encargada de este tipo de propiedades Es una experta Entonces Es la persona ideal para que la capte ¿Sí? Ya, perfecto Listo Que tenga buen día Hasta luego Thank you ¿Cómo thank you? No he hecho nada ¿Ah? Ese es el tipo de cosas que ustedes tienen miedo de hacer Y aparecen ¿Sí? No he hecho nada Solo Pero el lenguaje es lo que importa Fíjense El beneficio ¿Para quién es? Para él Eso es lo único que la gente quiere ¿Sí? Por eso todas las llamadas que yo hago con el beneficio para la persona No importa que la persona me diga no Nadie Nadie va a rechazar ayuda Eso no existe Lo que pasa es que la gente tiene malas experiencias Tiene malas referencias Tiene malas expectativas ¿No está eso? ¿Ok? Ahí lo único reto es No hay dólares ¿No? No importa No No No, no, no Eso no se dice ¿Cómo se llama la señora? ¿Te acuerdas? Nuria Nuria Luria No importa Esta es la última Después lo voy a poner a llamar a ustedes No dice No dice Luria Después del tono Ya Cuando vuelven a llamar nunca llaman dos veces Solo una ¿Sí? Y esperan La primera marcación siempre es dos Después si es en el mismo momento No existen ¿Tienen dudas? ¿Ok? ¿Están viendo cómo se hace? No tienen excusa para decir nada Simplemente tienen que llamar Y hablar Para la persona Escuchen esto A nadie le interesa quiénes somos A nadie le interesa qué hacemos A nadie le interesa nuestra marca Lo único que la persona quiere Lo único que la persona quiere es su propio objetivo Ahí es donde tiene que estar su enfoque Si ustedes lo hacen Se van a volver relevante para la persona Porque aquel que provee soluciones es relevante para mí Ustedes quieren ser relevantes para sus clientes Para eso La única manera de hacerlo realmente Es enfocarse en el cliente Es que tu lenguaje esté Direccionado al beneficio de la persona ¿Sí? Entonces Eso es lo más importante ¿Listo? Hagamos una más Y con eso terminamos la llamada Aquí vamos a llamar Andrea Que crió una casa por el frutillar 2022 Ya ¿Hasta cuánto? 180 mil No sé si habrá comprado o no habrá comprado ¿Hm? ¿Aló? ¿Aló, Andrea? ¿Sí? Andrea Te habla David Lino De Remax Hace un tiempo Estabas buscando una casa conmigo Y bueno Probablemente no te acordes de mí Pero tengo tu contacto de aquel momento ¿Te llama un mal momento? Sí Ahorita estoy a punto de salir Pero Dime un poquito ¿Qué te puedo ayudar? Andrea En realidad Trato de ayudarte a ti Sé que en su momento No pudimos concretar ninguna transacción Pero si necesitas algo ahora mismo Te llamaba para saber Si puede ayudarte Tanto en encontrar una propiedad Como en sacar alguna propiedad al mercado Por el momento no No estoy buscando nada He detenido la búsqueda Realizando todas inversiones Ok, ok Estabas pensando hacer inversiones Y lo has detenido Sí Ok ¿Hay alguna razón en particular Por la que hayas decidido esto? No Ok Perfecto Andrea No te preocupes Más bien Gracias por atenderme Y gracias por tu tiempo Andrea ¿Te molesta si te guardo en mis contactos Y te llamo en algún otro momento Para saber si hay algo más Que pueda hacer por vos? En realidad Prefiero que no mandes mensajes Ok Fantástico Si tengo alguna propiedad interesante Ok Si tengo alguna propiedad interesante Te puedo enviar un mensaje Sí Claro que sí Ok Fantástico Para no molestarte con mensajes Que no sean útiles Andrea Con propiedad interesante ¿Te refieres a una casa Un apartamento Algo en específico? Sí Una casa Puede ser La zona norte Ok Casa zona norte Sí Ok Bien Interesante ¿Te referías a un buen precio En cuanto a oportunidad de inversión? ¿O más tirado a algún lugar Para moverte? Ahorita Estoy de salida Por supuesto Si quieres Estoy en mano Un mensajito Ya Dale Andrea Voy a ver si tengo alguna propiedad Ideal para vos Y te la voy a mandar Para mensaje Para no molestarte Y a partir de ahí Vemos cómo seguimos Ok Listo Andrea Nos vemos Ok Estaba despertando Sí O está ocupada No, estaba despertando Es un centro de cuarto Sí Sí Una llamada más corta A una casa De casi dos milones Ya Vamos Este Esperen, esperen Un minuto No se pueden ir a llamar Sin la información ¿Ven? Sí En vano ¿Pero con qué me quedé? Con que está interesada En una casa De oportunidad de inversión En la zona norte Si no tengo eso ¿Para qué llamo? Sí Entonces Simplemente hice un par de preguntas rápido La llamada duró Un minuto y cinco segundos Nada más Entonces no me puedo ir con él Si No sé Puede ser Mandamos mensaje No sirve de nada Ok Te mando un mensaje ahorita No pasa nada Para no Llenarte el teléfono De mensajes inútiles ¿A qué te referís Con oportunidad interesante? Casa Apartamento Casa Zona norte Ok Eso es información Si no tengo información Sí Pero no importa Y de pronto Se animó Sí No importa Lo que el cliente diga ¿Sí? Porque una cosa es lo que dice Y otra cosa es lo que hace Sé que esto va a sonar feo Y va a salir malísimo En los videos Y todos los que lo vean Se van a enojar Pero así es la verdad El cliente no sabe lo que quiere Y ya Está bien No tiene que saberlo Nosotros sabemos lo que quiere Para eso nos paga Si el cliente pudiera elegir propiedades Y tener criterio de inversión solo No existiríamos Y ya ¿Sí? Esa es la verdad Entonces Ustedes son como médicos Uno no va al médico A decirle lo que uno tiene Y lo que tiene que recetarle Uno va y dice Me duele esto O quiero lograr esto ¿Qué hago? Y la solución la proveen Los médicos Ustedes proveen la solución El cliente puede decir Tengo para invertir Pero no sé en qué Súper No tenés que saber en qué El que sabe soy yo Por eso me pagan cuando invertís ¿Bien? No sé qué Sepan hacer bien el diagnóstico Como las preguntas que acabamos de hacer Eso es fundamental ¿Sí? Ahora David puede mandar cosas acertadas Y no simplemente Adivinar Que es una propuesta interesante Porque eso no existe ¿Bien? Ya sé por lo menos que Zona Norte Casa Probablemente precio competitivo Esa van a ser mi rango Para empezar ¿Sí? Esta es una captación Que me ha dicho Que quiere venderla Pero no está definiendo Sus papás Que no vienen acá Ya dos veces me ha dicho Ay no he logrado hablar Con mis papás Pero si interesa vender Entonces Lo que quiero es cerrar La captación Ya Pero ella Es que no da el paso ¿No ve? Sí Entonces ¿Querés reunirte con ella? Como Si fueras mi asistente Ya ¿Querés reunirte con ella? Sí O sea Ya me he reunido ¿Y qué pasa? Y me dice Podríamos venderla Yo estoy animada Déjame hablar con mis papás Ya Y la segunda llamada Es como que No he hablado todavía Con los papás Ok ¿Cuánto tiempo fue? 3 de agosto Ya 13 de agosto Súper Vamos Escuchen Voy a recopilar información Presten atención Esas son las preguntas Que tienen que aprender a hacer ¿Con quién? ¿Quién es? ¿Qué se llama? Judith ¿Ah? Judith Judith Voy a decir La Gabi En vez de Gabriela Porque así La Gabi ¿Hola? Judith ¿Sí? Judith Te habla Guillermo Soy asistente de Gabu De Remax ¿Te llamo al mal momento? Ah, no Dime Súper Bien No, bien Espero no haberte Agarrado desprevenida Con la llamada Te llamo por lo siguiente Judith Me comentó Gabriela Que ustedes estaban Con la intención De vender una casa Pero que aún Quedaba como el paso De que pudieses hablar Con tus papás Y definir ciertos elementos Antes de tomar la decisión final ¿Cierto? Sí Ok, súper Primero Para tener claridad ¿Pudiste hablar con tus papás Para definir esto? Mira No No he podido Porque primero Quiero Tener los papeles Al día Tenemos unas correcciones Que están en la alcaldía Y hasta que no salga eso Y no tenga yo Los papeles En la mano No No me parece correcto Estarlo ofreciendo ¿Me entiendes? Porque si para una persona Es incómodo Decirle No tengo los papeles Te entiendo perfectamente Es solamente por este tema Que se está retrasando No estoy tras el abogado Buenísimo Pero yo estoy pendiente de eso Si queremos venderlo La idea no se ha quitado Pero que yo En cuanto tenga los papeles Me voy a comunicar con ustedes Por favor Excelente Ok Judith Antes de terminar rapidito ¿Te molesta si te hago dos preguntitas más Para tener claridad Sobre ciertos aspectos? Dime Ok Número uno Entiendo el tema de los papeles Me parece totalmente válido Además de los papeles O sea O incluso una vez que los papeles Se resuelvan ¿Habría algún otro factor Que ustedes quisieran considerar Antes de decidir vender la casa? No realmente Porque La casa tiene que salir A nombre de Los hermanos ya Y en realidad Estamos todos de acuerdo En venderlo Excelente Es incómodo estar ahí Sí Entiendo ¿Están de acuerdo también Con el tema del precio Que ustedes aspiran a obtener? Bueno El precio está por definirse No sé realmente Ahorita En cuanto estoy por ahí Por la zona Perfecto Yo hice un avalúo Hace como unos 5 años Ya Ok Es algo con lo que Ha cambiado Sí Sí Es algo con lo que te gustaría Que te ayudáramos también Con la definición del precio Y la elaboración de la oferta Para que tu casa salga al mercado De forma competitiva Y la puedan vender Lo más rápido posible Yo me voy a comunicar contigo Para este tema Porque realmente Sí Ahorita se está haciendo Quiero repintarle Y todo eso Antes de que un evaluador Pueda ir y decirme El valor de la casa Ok Fantástico Para no Para no ocupar más de tu tiempo Y no llamarte un momento inoportuno Judith En cuanto tiempo te gustaría Sé que me vas a llamar Pero también quiero Como tenerte en la agenda Para no cruzarnos con el tiempo Exacto En cuanto tiempo te gustaría Que tenga pendiente de ti Como para echarte una llamadita rápida Y al menos saber En qué va el proceso Ajá En unas dos semanas Por favor Ok Ok Súper Te estoy anotando para llamar Sí me parece súper bien Te estoy anotando para llamarte En dos semanas Y si por alguna razón Sucede algo antes Voy a estar pendiente de vos Ok Perfecto De todas maneras Igual si tengo alguna novedad Relevante respecto al mercado Te voy a marcar muy rápido En algún momento estos días Simplemente para tenerte al tanto Si no hay nada En lo que te pueda molestar Igual no ¿Sí? Perfecto Listo Judith Para servirte un abrazo Abramos pronto Chao Chao Ok Para tener claridad ¿Sí? Eso es lo más Lo que más necesitan ustedes Claridad Uno ¿Qué le impide tomar la decisión ahora? Número dos Si ya Si ese elemento se resuelve Habrían otros elementos Que habría que resolver Número tres ¿De quién depende la decisión? Y si hay variables A tomar en cuenta Como el precio Cuatro ¿Habría algo que te podría ayudar yo En relación a la definición del precio? Me dice Quiero pintarla Quiero ponerla en condiciones Antes de volverla a evaluar Eso me acaba de decir Y número tres Me asegura el próximo contacto Me dice En dos semanas Pero yo dejo una brecha De apertura ¿Qué es una brecha de apertura? Ya te tengo anotado Para llamarte en dos semanas Pero ¿Te molestaría Si te llamo estos días En caso de que yo tenga Información Relevante del mercado Que podría decirte útil? No Listo Entonces yo dejo la brecha abierta Para poder llamarla antes Con eso Tengo una llamada En la que obtuve claridad Un seguimiento establecido Y oportunidad de hacer Un contacto anterior En caso de que surja algo relevante ¿Bien? Todo eso necesita en la llamada Si no la llamada no sirve Para nada ¿Si? Entonces de nuevo ¿Qué hice? La llamada tiene Cita Relación Y seguimiento Dice seguimiento Obtuve el seguimiento Y desarrollé La relación con la persona ¿Estamos? Están viendo en la práctica Eso es lo que ustedes Tienen que hacer todos los días ¿Si? Eso incrementa su cartera de clientes Desarrolla la relación con ustedes Les llena la agenda Todo eso es lo que tienen que hacer Todo lo demás es Relleno ¿Si? Ahora después Seguramente La próxima vez que venga Vamos a trabajar Ya en negociación en la mesa Pero por ahora Necesitan tener las llamadas De nada sirve Que sean buenazos Cerrando si no hay nada que cerrar Esa es la verdad ¿Si? ¿Dudas? ¿Están claros con eso? ¿Si? Ok Entonces eso es todo Lo que vamos a hacer ahora Estamos bien con esa información Practiquen Repitan Tienen los videos Seguramente se los van a proveer Para que repasen las llamadas Pero los elementos Que les he dado Son muy fundamentales Bien sencillo Siempre pregunta abocada al no Fíjense que yo siempre pregunto ¿Te molesto? ¿Te llamo a mal momento? ¿Estarías cerrado? ¿Sería un problema para ti? Todo eso No, 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 no Ok Lenguaje de beneficio Para el cliente Siempre la llamada Se trata Del cliente Jamás de mí Ok Número 3 Anticipo prisa Siempre Para ir terminando Rapidito Breve Para no molestarte Etcétera Y por último Nunca termino un contacto Sin programar El siguiente Jamás Ok Porque si no No sirve nada ¿Estamos? ¿Estamos? Muchachos Buena mañana Felicidades Ahora La foto ¿Ya? Vamos afuera para la foto Gracias